Este es el episodio número 4 del Corte Final. Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición y herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante. Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro X. Hoy es 22 de junio del 2019, yo soy Jordi Extreme de Racing Peaks y junto a mí tengo a Jesús Hernández de MotionFX.es. ¿Qué tal Jesús? Muy bien, aquí estamos. Esto es para el cuarto capítulo. Esa es tu frase, es tu entradillo, tu entradilla. Muy bien, aquí estamos. No sé, es lo primero que me sale. La verdad, no es que lo tenga fijo, pero vamos. Hay que decir algo como los youtubers, tío. Hay que tener ahí una frase, una entradilla que te haga guay, tío. Que nos haga guays. A mí me sale esa natural. Sabes que soy de Bilbao, tío. Muchas cuercas no puedo tener, aunque tenga algo de sangre andaluza en mis venas. ¿Ah, tienes sangre andaluza? Joder, toda la familia de mi madre, si te lo dije. Ah, no lo sé. No todo lo que me dices lo retengo. Ya, ya, no. No, pero si te lo digo porque como yo sé que tú la tienes, lo habíamos hablado alguna vez. Y que yo había ido mucho a Sevilla, de críos. La familia de mi madre es de Sevilla, de un pueblo de allí, de Villanueva, del Río y Minas, para ser exacto. Se llama el pueblo. Me suena, sí. Lo he visto por la carretera cuando bajo a currar por ahí al sur. Oye, pues entonces, nada, hoy tenemos dos motivos de celebración. Tenemos, por un lado, un cumpleaños y por otro lado, podemos decir que oficialmente somos un podcast. Estamos en el número cuatro y dicen, la ley, que creo que es la ley de Emilcar, que es un famoso podcaster que yo sigo mucho desde hace un montón de años. Él siempre dice que un podcast es a partir del tercer episodio y supongo que a partir del tercer episodio, cuando hay un cuarto. Ahora podemos decir que somos un podcast. Pues sí, la verdad es que sí. Y además tenemos ganas de seguir haciéndolo, así que, pues sí, somos podcasters oficialmente. No solo tenemos ganas, sino que además grabamos este podcast antes del mes. Que hasta ahora teníamos el chaminito que íbamos haciendo uno cada mes. Y ahora vamos a hacerlo un poquito antes del mes que toca, porque ahí tenemos un motivo de celebración. Y es que nuestro programa, nuestro Final Cut, cumple ocho añazos. Exacto. Ayer los cumplió. Ocho velitas. Los cumplió ayer. Entonces, cuando se escuche este podcast, pues hará como dos, tres días que los cumplió. Y bueno, no sé, me gustaría que dedicáramos este episodio a recapitular un poquito a cómo nos enamoramos de este programa. O a lo mejor cómo llegamos a aterrizar a... ¿Por qué elegimos Final Cut, por ejemplo, en tu caso o en el mío? Sí. No sé si quieres... Yo sé tu historia, entonces no sé si tú quieres resumirla un poquito. Yo la verdad, o sea, con respecto a Final Cut Pro X, simplemente yo utilizaba habitualmente Final Cut Pro 7. A veces también utilizaba Premiere Pro. Bueno, en aquel momento la verdad es que solo utilizaba Premiere Pro, si mal no recuerdo, para unos trabajos donde me lo exigían, que de hecho estaban relacionados con Video2Brain, pero no con formación directamente. Y con una empresa de formación, digamos, que bueno, ahora ha cambiado de nombre y demás. Tampoco voy a hablar mucho de ellos, porque para mí son un poco competencia en este caso. Pero bueno, en aquel momento utilizaba Premiere y Final Cut Pro 7. Y bueno, pues fue la presentación aquella famosa polémica de Apple, donde muchísima gente flipó para mal, digamos. Pero a mí la verdad es que el programa en un primer momento me gustó. Luego, evidentemente, cuando lo probé, pues sí que hubo una cierta decepción, ¿no? Como le pasó a mucha gente, pero sí que vi un cierto potencial en él. Y bueno, pues no voy a decir que me enamoró a primera vista, pero sí que me gustó, desde luego. Está claro que Final Cut partió por lo sano, como suele hacer habitualmente Apple. Yo recuerdo que, bueno, yo llevo tiempo vinculado al mundo del cine de manera más amateur, siempre con cámaras, haciendo mis propios cortos y tal. Y yo llevaba mucho tiempo intentando encontrar un programa de edición que me llamara la atención, que me gustara, que me picara. Recuerdo que llegué a bajar en Premiere. No me gustó o no lo entendí. No lo encontré divertido. Que sobre todo cuando empiezas a trastear con esto, no es un oficio, es un hobby. Y yo encontraba que como hobby aquello no me acababa de atraer. O sea, también probé con Final Cut 7 y igual, no me gustó. No entendí nada, no entendía cómo funcionaba. Y yo recuerdo que mi primera, el primer programa sí que vi, que dije, esto es cojonudo, esto me encanta como es, fue iMovie. Pensé como lo que sería ideal es que los programas de edición fueran, al menos como la idea del iMovie. Y un poco fue ahí cuando yo, obviamente cuando ya empiezas a trastear con iMovie, te das cuenta de que aquello es, bueno, que eso es muy pequeño. Entonces, ¿cuándo salió el iMovie renovado? No, eso la verdad es que no lo recuerdo. Pero bueno, lo que está claro es que Randy Uvilos ya dijo en su momento que era normal que hubiese una cierta similitud entre Final Cut Pro X y iMovie, porque al fin y al cabo iMovie fue el primer programa en el que él empezó a, pues eso, donde plantó el germen de lo que después sería Final Cut Pro X en cuanto a concepto de programa, ¿no? Pues mucho más visual, mucho menos serio, por así decirlo, en cuanto al interfaz, ¿no? En un interfaz tan cuadriculada, tan parecido a como eran todos los programas de edición no lineal hasta ese momento, o la gran mayoría de ellos, o por lo menos los más famosos, digamos, pues Avid, Final Cut Pro Clásico, por así decirlo, Premiere y todos estos programas. De hecho, a ver, se dice que ya se sabía que iMovie iba a ser el predecesor de Final, y es porque Final, por lo que tengo entendido, por el lenguaje en el que estaba escrito, internamente, no por fuera, por fuera se veía bien, se veía como todos los programas de edición, estaba muy bien posicionado, pero interiormente iba a tener muchos problemas para poder avanzar, para poder seguir la corriente de lo que iban a ser los sistemas operativos de Apple. Y, por ejemplo, para pasar a 64 bits habría que reescribirlo todo. Y decían, si vamos a reescribirlo todo, ¿por qué no ya salimos de esta cárcel en la que nos hemos metido y creamos un programa desde cero con las ideas que ya tenían desde iMovie? Porque Randy Ubilos comentaba eso, comentaba que Steve Jobs escuchaba sus ideas, le gustaba, y las implementaba en iMovie como testeando, ¿no? Como, vamos a ponerlo aquí, jugamos con esto, y si esto funciona, vamos a meterlo en lo otro. Sí, sí, sí. O sea, iMovie en realidad siempre ha sido, yo siempre he dicho además que es un muy buen programa para empezar a montar vídeo, porque creo que es muy visual y al mismo tiempo no es muy potente, pero desde luego para el que se plantee la edición de vídeo como un hobby, pues está muy bien. Y además, pues estaba un poco integrado en la filosofía del Mac, que yo creo que empezó un poco con el iMac, el primer iMac cabezón, aquel de 15 pulgadas, ¿no? Que se lanzó cuando volvió Steve Jobs a Apple, que era convertir el iMac, por así decirlo, en el centro digital de la casa, ¿no? Donde, bueno, pues donde iban tus fotografías y tenías un software para gestionarlas, el iPhoto, donde tenías un programa para hacer música, GarageBand, que lleva muchísimos años ya también, iMovie y demás. Entonces, bueno, pues es un poco lo que ha sido siempre la filosofía de Apple con respecto a sus ordenadores, ¿no? Que además de ser una herramienta de trabajo, pues que también fuesen directamente, nada más sacarlos de la caja, una herramienta, pues, creativa y de entretenimiento. Sí, bueno, yo creo que GarageBand, en ese sentido, sí está mucho más avanzado, por ejemplo, que iMovie. Sí. Y, bueno, yo creo que un usuario de GarageBand, la idea supongo que es atraparte con ese programa para que luego cuando pases, por ejemplo, a Logic, no te suene todo a chino, sino que más o menos las bases las tienes y tienes un programa, pues tienes el hermano mayor. A partir de ahí, bueno, eso me parece un concepto genial. Yo he visto la presentación de cuando se hizo el Final, cuando se presentó Final Cut Pro X, aún lo llamo X y lo llamo X, no sé ni cómo llamarlo. Y ahí en la sala... Bueno, tiene un X al final, o sea que... Ahí en la sala lo que pasa, por lo que vi en el documental de Off the Track, que es un documental que aconsejo a todos los amantes de Final Cut, es un documental que trata sobre el lanzamiento de Final Cut y sobre la historia de Final Cut, ahí comentan que en la sala donde se presentó fue un boom. La gente lo flipó, la gente gritó entusiasmada y lo curioso de allí es que una vez que salieron de la sala y empezaron a ver lo que hablaba Internet, Internet crucificó directamente antes de su salida el programa, simplemente porque era diferente, porque era totalmente diferente a todos los programas de edición que habían habido antes, dando por hecho de que eso ya no se podía mejorar, no se podía evolucionar. Tenía que ser así, de esta manera. Todos. Da igual que pasaras por Avid, por Premiere, por cualquier otro. Entonces, creo que Apple fueron muy valientes y yo compararía, porque mi entrada, claro, mi entrada al mundo de la edición fue por Final Cut, fue el primer programa que me llamó la atención. Yo no venía de otro programa de edición anterior, había tocado alguno, pero no manejaba ningún programa como manejo hoy en día Final Cut. Y entonces yo creo que esto es, pongamos un ejemplo, mira, mis sobrinos jugando al Minecraft. Es un juego que mira que yo vengo del Amstrad, de tener consolas, actualmente también soy consolero, soy jugador, pero yo veo el Minecraft y no lo entiendo. Y mi sobrino de 8 años está totalmente viciado, me lo explica y es que no lo entiendo. No lo entiendo, tampoco quiero entenderlo, no me interesa, pero a primera vista no entiendo cómo puede ser entretenido ese programa. Mi hijo lo disfruta muchísimo también, lo tiene también. Además es un juego al que lleva jugando, es el juego al que más tiempo lleva jugando. Sí, y mis sobrinos llevan años y yo recuerdo que, bueno, a ti te daba por Resident Evil y estabas con el Resident Evil 4 meses, te pasabas del Resident Evil y ya pasabas del juego. Y han encontrado como juegos como que parece que no hay final, no hay un final, con lo cual ahí hay, pues construye, construye y no acabo de entenderlo. Entonces creo que Final Cut es un programa especialmente pensado en alguien que nunca ha tocado esto y va a hacer que te enamores directamente de este programa, lo vas a entender. Pero por alguna extraña razón el que ya es editor no siente esa sensación, no siente esa sensación de decir, no, no, esto no es a lo que estoy acostumbrado, esto no me gusta. Y de ahí creo que viene todo, bueno, creo no, de ahí viene todo el revuelo que se montó y sobre todo que a un profesional probablemente le gusta que su programa tenga un precio inaccesible y que cuando lo veas nadie, un niño pequeño no sepa manejarlo, que tenga una curva de dificultad muy elevada. También hay que decir que, bueno, las cosas como son, es verdad porque eso lo reconoció también el propio Randy Uvilos. El lanzamiento no fue el ideal, por así decirlo. Se precipitaron desde mi punto de vista. O sea, la primera, primera versión estaba tal vez demasiado en pañales. Yo creo que realmente hasta que no implementaron, por ejemplo, la herramienta multicámara y ese tipo de cosas, yo creo que esa debería de haber sido la primera versión oficial de Final Cut y yo creo que deberían de haber mantenido, por el sector profesional precisamente que ya tenían conquistado, ¿no? Muy conquistado además, porque Final Cut Pro Clásico fue un programa que realmente, bueno, pues ganó un... es decir, tenía el mercado no copado, ¿no? Porque estaba ya avid y demás, pero realmente fue el primer programa que a nivel profesional le comió tantísimo terreno a avid. Porque sí había otros programas de edición de vídeo profesionales, se utilizaban, pero no hubo ninguno hasta la llegada de Final Cut Pro Clásico y varias versiones, por supuesto, que consiguiese llegar a ese nivel. Entonces, el revuelo... A ver, yo creo que evidentemente hay una parte de lo que tú dices. Es decir, hay gente que tiene, bueno, pues tiene su mentalidad, tiene su forma de trabajar, tiene el concepto, o teníamos todos el concepto, ¿no?, de que los programas de edición van por pistas, tienes tus pistas de vídeo, tus pistas de audio, tú mueves un clip en una pista de vídeo de audio y nada más se mueve. Se puede mover el audio cuando estaba enlazado, pero nada más. El audio que correspondía a ese... Pero además, cada uno de esos elementos se movía dentro de su propia pista. Es decir, tú movías el clip de vídeo en la pista de vídeo 2 y si el audio estaba en la pista de vídeo 2, le seguía a ese vídeo, ¿no? Pero no existía desde luego ese concepto revolucionario, pues eso de clips conectados, de... En fin, ese tipo de cosas. Y eso, lógicamente, molestó a mucha gente, como bien dices. Y también, supongo, el tema del precio, no sé yo si influiría a lo mejor tanto en los editores. La verdad es que eso, no sé, no sé hasta qué punto pudo influir o no. Pero, pero bueno, lo que está claro es que, pues, se generó muchísimo... Dime, dime. ¿No crees que un editor siente miedo en el momento en que, claro, tú tienes tu máquina, tú tienes tu programa, tu programa cuesta un pastón, sabes que un aficionado no va a utilizar tu programa o no va a tener tu cámara para hacer tus trabajos porque no es accesible y en el momento en que las cámaras empiezan a bajar de precio, porque también ocurrió con las DSLR, cuando empezaron a bajar, muchos cineastas decían, eso no es cine, el cine no es digital, el cine tiene que ser de esta otra manera, porque eso siempre ocurrió, siempre ocurrió la democratización de los medios. El que tú ahora tengas un programa que baje tanto de precio que dices, si es tan barato no puede ser profesional, porque lo asociamos todo a esto. Sí, sí, a ver, eso está claro que hay un poco esa mentalidad también, o sea, está eso, está, bueno, pues que supongo que en todas las profesiones siempre hay gente, bueno, pues gente que cuando ve algo nuevo, lo, lo, bueno, pues se abre a ello, ¿no? Y decide si le conviene o no, si le gusta o no, e incluso si no le gusta es capaz a lo mejor de decir, bueno, a mí no me gusta, pero esto está bien, o puede estar bien, o puede llegar a estar bien, y luego está la típica gente, pues efectivamente que se cierra en banda y no es capaz de aceptar el cambio de ningún tipo. Entonces, pero quiero decir que esto es algo que en realidad a día de hoy sigue pasando, incluso en el mundo de la edición, es decir, tú te puedes encontrar con el típico editor de Avid que lleva 20 años o 25 o 30 editando con Avid y si le hablas de Premiere Pro te dice que eso, vamos, que eso no es ni pro, ni es nada, ni es absolutamente nada. Entonces te quiero decir que yo creo que eso es algo en general bastante habitual y a mí, a mí la verdad personalmente siempre me ha parecido estúpido, y lo digo así de claro, decir que un programa, o sea, que lo mío es bueno y lo tuyo y todo lo demás es una mierda hablando mal y pronto, pues es que es una chorrada, o sea, igual que cuando se habla de cámaras, igual que cuando se habla de ordenadores, igual que mil cosas más, o sea, al final se entiende que un editor, bueno, pues puedes estar acostumbrado a trabajar con el programa que sea, pero si eres un editor, pues lo único que necesitas para seguir siendo editor con otro programa es aprender cómo funciona ese programa y trabajar con él, nada más. Entonces yo creo que, bueno, supongo que igual también la edad influye y, bueno, y luego lo abierto o no abierto que estés, ¿no?, a los cambios, pero, y me estoy yendo por los cerros de Veda y ya no me acuerdo de lo que estábamos hablando casi, pero bueno. No, no, a ver, tienes razón porque realmente lo que ocurre, lo que viene a ocurrir es que también es una mentalidad muy, muy, muy humana, muy de nosotros, el, el criticar lo de, el criticar una decisión que tú, por ejemplo, no tomarías, es decir, yo tengo Mac, tú tienes PC, pues te voy a criticar porque tienes PC, porque el PC es una mierda, o por los motivos que sea, siempre vas a decir los mismos argumentos. No, yo no digo esto, ¿eh? Yo no, yo no soy de estas personas, yo soy de estas personas que cuando a mí un amigo me dice, me quiero comprar un ordenador, ¿qué me aconsejas? Yo te aconsejo un Mac. ¿Por qué me tienes que aconsejar un Mac? Pues bueno, dices lo típico, que es lo que la gente quiere oír, pues que no tienes virus, porque es rápido, porque es tal, dices las cuatro cosas típicas y te dicen, no, pero yo no veo porque entonces me tengo que gastar dos mil euros en un ordenador si con seiscientos me compro otro, ¿vale? Pues si ninguno de los argumentos que te he dado te parece bien, cómprate el PC, es tu ordenador, o sea, realmente es tu ordenador, si vas a quitar Facebook, vas a tener el OVLOG, vas a quitar, o sea, es tu ordenador, a ti te va bien. A mí, por ejemplo, cuando me toca trabajar con un PC, yo personalmente me quiero cortar las venas, o sea, los encuentro lentos, aunque sean SSDs, aunque sean de última generación, los encuentro lentos, no me gustan, porque me he acostumbrado demasiado a este entorno, ¿no? Pero lo que no haces es criticarlo. Yo sí tengo anécdotas que me han ocurrido con gente, con haters de Final Cut. Incluso una anécdota que no sé si te comenté. Cuando yo estaba estudiando dirección cinematográfica, teníamos muchas asignaturas, ¿no? Y cada asignatura obviamente es un profesor. La asignatura que más me debía de haber gustado, porque era la que más hubiera disfrutado, era edición. Obviamente era la que más sabía. A lo mejor era la que más me iba a aburrir, pero seguramente sería la que más aventajado estaría. Pero el profesor que teníamos nos dio clases con Premier. No era edición como tal, o sea, eran clases de Premier. Yo me hubiera hecho ilusión que fuera edición. Saber, pues eso, la teoría de dónde cortar, qué cortes no van bien aquí o qué cortes no van bien allá. Recuerdo que me escandalicé cuando en clase el profesor dijo, hablando de programas de edición, pa' aquí, pa' allá, pa' 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 pa', no mencionó Final. Y yo le dije, hombre, tienes Final. Le hablaba de Avid, de esto y tal, Final. Y dice, no, no, Final no es un programa de edición. El profesor, ¿eh? Sí, sí, sí. A todos los alumnos. A todos los alumnos. No es un programa de edición profesional. Dice, ¿cómo que no es un programa de edición profesional? Me dice, no, no, no. Final Cut es un programa para youtubers. Hostias. Me quedé... Pero eso... Y le pregunté, pero argumentamelo. No, porque hay muchas cosas que no puedes hacer con Final que la puedes hacer con Premier. Pues dime alguna. Y claro, no decía nada. Era como los revuelos que se oyen. Sí, y es que hay mucha gente que es así. A día de hoy, de hecho, también te puedes encontrar con gente que te diga, no, es que Final es una mierda, no tiene edición multicámara. Y dices, bueno, no la tuvo durante seis meses, ¿vale? O cuatro, no me acuerdo cuántos fueron. La tiene desde entonces. Y no solo es que la tenga, es que es una de las mejores y una de las más rápidas con mucha diferencia. Entonces, hay que decir que ese tipo de argumentos, o sea, argumentos, vamos, ese tipo de falacias, más bien, porque no son argumentos porque son falsos, se encuentran muy a menudo, desgraciadamente, en el sector profesional y son ridículos realmente. Porque yo que sé, alguien que diga, no, es que Final Cut es para youtubers. Digo, no, no sé, chico, tiene herramientas para trabajar en HDR. De momento no he visto a muchos youtubers hacer trabajos en HDR. Tiene una exportación que funciona la que mejor de todas en cuanto a integración de ida y vuelta con DaVinci Resolve o una de las mejores, desde luego. No sé. No creo que alguien que esté planteándose grabar el cumpleaños de su hijo lo puede hacer, a lo mejor, si es su hobby. Pero no creo que Final Cut, o sea, que Apple haya integrado ese lenguaje XML para sacar los proyectos y volver a traerlos pensando en el que va a montar los vídeos de su familia o el cumpleaños de su hijo o sus vacaciones. En fin, son mil... O los códecs mismamente. Es decir, ¿por qué Red da soporte a su códec en Final Cut Pro si no lo va a utilizar nadie? Porque, bueno, vale, hay youtubers con cámaras Red, pero son las cuatro estrellas norteamericanas. El resto de youtubers, pues bueno, pues tienen una Panasonic, una Sony, es decir, cámaras más mundanas que, además, es lo mismo. Pasa un poco lo mismo con las cámaras que lo estábamos comentando antes del podcast, ¿no? Ah, bueno, es que no. Una GH5 no puede ser profesional. Una... Si es que, bueno, si es que... Vamos a ver. Es lo que siempre se ha dicho. O sea, si tú le dices a un director de cine bueno, oye, mira, hazme un cortometraje y esta es la cámara que tienes, pues te va a hacer un buen cortometraje. Si le das a un tío que sea un paquete, una cámara Red y le dices hazme un cortometraje, el resultado va a ser malo. Es decir, va a ser mejor el que ha utilizado la cámara peor, pero es un buen director, que el que ha utilizado una buena cámara y no tiene ni idea. O no sabe tanto como el otro. Entonces, al final, lo comentaba, es lo que decías tú antes también en el podcast de Apelianos, que profesional o no, para mí, es el uso que le des a las cosas. Entonces, bueno, pues al final eso es una... Yo creo que es una polémica... Y que un youtuber... ¿Qué problema hay que un youtuber edite en final? O sea, entonces, si un youtuber... Si no hubiesen programas de edición y todos tuviesen que editar con Avid, los youtubers se editarían con Avid. Entonces, es que claro, no hay ningún problema. Lo que pasa es que te lo venda. ¿Cómo? Este es un... Claro, hay la gente en clase como diciendo... Hostia, ¿verdad? Los alumnos a la hora de comenzar con un programa dicen, no, no, es claro, es final. Y eso luego me pasó que clases más adelante, cuando los alumnos, hablando con mis compañeros, me decían, ¿tú qué editas con final? Hombre, es que final no es profesional. Coño, el alumno, que no sabe editar. Sí. Pero oye, que yo llevo... No es que esté estudiando aquí esto porque quiero algún día. Es que yo ya curro de esto. Sí, sí. Ya curro de esto y estoy aquí para formarme un poquito más en otras... Yo qué sé, a lo mejor en guión, porque también es muy importante no saber hacer un guión, sino reinterpretar un guión a la hora de, pues eso, o de editar, o operador de cámara, otras cosas que me interesaban mejorar un poquito más. O eso que dices, bueno, ya sé, pero como nunca terminas de... Nunca terminas de aprender, siempre quieres aprender más. Y te encuentras con gente que dices, coño, deberías de aplicarte un poco el cuento que yo llevo, que lo mismo que entro yo en clase a decir, bueno, pues mira, voy a aprender cómo funciona Premiere, a ver qué tal. Porque a mí sí que es verdad que After Effects, a mí me da envidia que After Effects tenga, me parece un programa muy superior a Motion y muy integrado a toda la suite de Adobe. Y eso me da mucha envidia. Y digo, bueno, pues voy a ver cómo funciona el programa, a ver qué... Pero bueno, luego también ves cómo funciona Premiere y dices, oye, tan intuitivo no es y tan rápido no es. No, y no lo es. No, no. Y el profesor decía, no, no, y esto es súper lógico, ¿por qué haces esto? Y yo decía, no, lógico no es. Oye, y luego editar un timeline era un coñazo. O sea, yo venir de Final y empezar a tocar Premiere era como, es que esto no es lógico que yo toque el timeline. Dime, dime. No, que yo lo que iba a decir, que la sensación que tengo las últimas veces que tocaba Premiere siempre era, joder, ¿por qué tengo que hacer tantos clics para todo? Sí. Era una cosa simpeciosa. De esto que te vas a un clip, empiezas a arrastrar por encima y dices, no hace nada, ¿qué pasa? Y dices, hostia, claro. Hay que darle, tienes que cargarlo en el monitor y ahí ya puedes mover el cursor temporal, dar el punto de entrada, de salida y tal. Que son cosas también en las que ha ido mejorando esto, ¿cómo se llama? Premiere. Y de hecho, bueno, pues es lo de siempre. Ay, qué malo es que no sé qué, no sé cuántos, pero oye, esas ideas no están tan mal, vamos a integrarlas. Que también Apple lo hace, o sea, que esto no quiero decir que sea una exclusiva de las demás marcas, porque al fin y al cabo a mí lo que me parece una tontería son, siempre lo he dicho, esas guerras, esas ganas de matar un programa, de hacerlo desaparecer, de que haya un vencedor al final. Y joder, si lo ideal es que haya competencia sana, es decir, sana entre las compañías y que no haya desprecio entre los profesionales por utilizar tal o cual programa, porque eso no te hace mejor o peor profesional o incluso mejor o peor amateur si simplemente lo utilizas como hobby. Es una tontería. Lo hablábamos la semana pasada con la comparación que está haciendo todo el mundo de la GoPro a la Osmo Action, que todo el mundo diciendo GoPro ya está muerta. Hostias, no, tío, pero deja, o sea, GoPro ha estado arriba mucho tiempo, ahora tiene un competidor que le ha pegado el toque, que para mí ha sacado un producto inferior a la GoPro, pero lo que tú tienes es unas ganas de ver hundir aquí a... ¿te gusta ver cómo el grande cae y otro sale y luego cuando salga el otro querrás verlo caer? No, yo creo que estamos ante el principio de un momento muy excitante donde vamos a ver una competencia, a ver quién saca algo mejor en el que los beneficiados vamos a ser nosotros, única y exclusivamente. Sí, y que además hay que pensar que cualquier, o sea, a lo largo de la historia ha habido, pues como todo, ¿no? Programas de 3D que han estado arriba y han desaparecido, programas de edición que han estado arriba y han desaparecido, en fin. Como Corel Draw, por ejemplo, que en su época en diseño Corel Draw era la leche, era el que había. Sí, efectivamente. Y hoy en día, pues Corel Draw lo ves en PCs y normalmente, o sea, de hecho, recuerdo, hay una cuenta, la de Not Johnny Ive, que es de humor, que es una especie de parodia de Johnny Ive, es un tipo, la verdad es que es gracioso, en Twitter, y hace poco sacaron una nueva versión de Corel, y además la han sacado para Mac también, y dijo algo así como, pero ¿cómo todavía esto existe? Y bueno, pues existe, porque hay gente que lo utiliza y a lo mejor hay buenos diseñadores que utilizan programas de Corel, porque es a lo que están acostumbrados y ya está. De hecho, por ejemplo, hablando de ese tipo de cosas, anda que no se estuvo utilizando años Freehand, habiendo desaparecido totalmente, y a la gente le costaba, vamos, horrores pasarse a Illustrator. Hoy en día, ¿quién se acuerda de Freehand? Pues bueno, desapareció. Bueno, mucha gente anda aún con el Final Cut 7. Sí, sí, pues lo que pasa que, a ver, trabajar con Final Cut Pro 7 es muy complicado, porque realmente ya hay muchísimos códecs y muchísimos formatos y demás, que, de hecho, en Final Cut Pro 7 no puedes montar, por ejemplo, 4K. Entonces, todavía quedará gente que lo utilice, pero bueno, yo creo que ya la situación para eso se estará empezando a poner un poquito tensa, por así decirlo, porque además Final Cut Pro 7 es muy, muy lento. Es decir, tú le metes... Creo recordar, porque, claro, hace ya tanto tiempo, pero yo creo recordar que en Final Cut Pro 7, básicamente, no puedes, por ejemplo, importar, o sea, yo qué sé, el típico vídeo H.264 de una, pues eso, de una GH5. Es decir, cámaras que hoy en día están muy integradas en el mundo profesional, no a lo mejor en el de primer nivel, pero sí, bueno, pues en el mundillo de los freelance, de, en fin, de muchísima gente, ¿no?, que hace vídeo, porque además también hay que entender una cosa, y es que el vídeo es algo que se ha, bueno, pues se ha popularizado mucho, no solamente a nivel de, 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 de profesiones, de profesiones y de número de profesionales que se dedican a ello, porque hacen vídeos de todo tipo, sino, bueno, pues de YouTube y de mil cosas más, porque al fin y al cabo es, no sé, o sea, es que para mí, un youtuber que tiene 500.000 suscriptores o un millón de suscriptores y hace sus vídeos, me da igual de lo que sea, de reviews de productos, de, de tutoriales, de cualquier cosa, de, de curso de cocina, de, de, de enseñar, por ejemplo, como hay, hay youtubers a mí que me encantan que, que explican cosas de ciencia y cosas por el estilo. Bueno, pues no es un profesional del vídeo tradicional, pero es un tío que hace vídeo a nivel profesional porque está ganando dinero con ello. Otra cosa es que no sea capaz después de decir, bueno, pues venga, vente aquí y hazme este vídeo corporativo con esto, o, o dirígeme este documento, o lo que sea, claro que no va a ser capaz, pero sigue siendo un tío que hace las cosas bien. Y de hecho, por ejemplo, de eso recuerdo que hace poco en el, creo que fue en la web de Applesfera, donde vi un comentario de un tío que decía, vamos, me vas a decir tú a mí que, yo que soy un profesional, decía algo así, me vas a comprar a mí con un youtuber que se pone delante de la cámara a hacer el subnormal. Digo, pues chico, no es lo subnormal que, los hay que hacen el subnormal delante de la cámara y los hay que no, los hay, todo lo que tú quieras, pero a lo mejor ese tío está ganando 15 veces más de dinero que tú al mes, ¿entiendes? Y no las está pasando putas, ni está aguantando horarios, ni está aguantando a clientes que te están llamando, como he escuchado alguna vez, pulsa teclas y movidas así, ¿entiendes? Está su bola, está feliz en su casa y, bueno, pues está haciendo lo que le gusta. Y aunque no gane nada, o sea, yo, a ver, realmente el menospreciar el trabajo de otra persona, el hobby de otra persona o lo que sea, de hecho la palabra youtuber, muchos youtubers no quieren llamarse youtubers porque suena como a, como despectiva, ¿no? Yo creo que se está perdiendo ese miedo y me parece bien, además, o sea, porque, bueno, es que, no sé cómo decirte, o sea... Muchos se llaman creadores de contenido, se autodenominan creadores de contenido porque youtuber es como, como, no sé, es como, imagínate en una cena de amigos, ¿y tú qué eres? Yo soy youtuber, que la gente debe de decir youtuber, ¿tú qué haces? De que, ¿sabes? Sí, pero bueno. Creador de contenidos, ¡guau, qué guay suena! Sí, pero yo creo, yo de verdad, a mí por lo menos que, bueno, yo el mundillo de YouTube, la verdad es que, por la edad que tengo, no lo he seguido igual tanto como los jóvenes, pero últimamente sí que me está interesando más, ¿no? Pues porque realmente creo que ha habido un aumento de calidad importante y yo creo que también eso es lo que da un poco miedo a las personas más tradicionales del sector, ¿no? De ese tipo de cosas, del audiovisual, digamos. Digamos, ha habido un aumento de calidad y yo creo que se está perdiendo un poco el miedo a decir que eres youtuber, así de simple, o sea, pues porque al fin y al cabo, ¿qué tiene de indigno? Si lo que haces es, no sé, éticamente irreprochable y no estás mintiendo a nadie, no estás haciendo daño a nadie y te estás ganando la vida con ello, a mí me parece genial, ¿qué quieres que te diga? O sea, no veo ningún problema en ello. Entonces yo creo que se está perdiendo ese miedo y se debe de perder, o sea, que eres youtuber porque lo que haces es para YouTube. Y luego de ahí ganas dinero con los enlaces de afiliados, con, yo qué sé, pues como hago yo también, vender formaciones. Yo no me considero youtuber porque para mí YouTube no es mi trabajo principal ni mucho menos, pero por ejemplo sí que es algo, precisamente por eso que estoy viviendo ahora mismo, que me estoy dando cuenta que es algo en lo que yo tengo que meter más caña, pues sobre todo por mi página web y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues creo que, vamos a volver un poco al hilo, yo creo que nos estamos yendo que con Final pase un poco eso, ¿no? O sea, que la gente dice, coño, esto no lo entiendo, esto es como muy fácil, esto es como muy tal y encima no me hace esto, no me hace lo otro, pues no es profesional. No, pues perdona. No, y además Final, a ver, yo recuerdo mi primera toma de contacto, yo cuando salió Final, creo que lo compré al primer día que, o al segundo día que salió. Miento, me lo bajé pirata y tal y como me lo bajé pirata dije, me mola, y tal y como me dije, me mola, lo borré y me lo compré, porque tampoco era un desembolso grande y dije, aquí es por donde voy a tirar. Sí es verdad que me pareció al principio, creo que no puedo hacer mucho con ello, ¿vale? Sí que lo notaba como el iMovie, pero ya decía, bueno, y ahora sí quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, ¿cómo lo hago? Y recuerdo que me fui un mes a Madrid a hacer un curso intensivo con un profesor, hicimos una semana intensiva que por la mañana será Final y por las tardes será Motion, fue una cantidad de datos brutales y luego era flipé con lo sencillo que era todo, por ejemplo, para una transparencia, para convertir en transparente un vídeo, a lo mejor una transición que simplemente tienes que dar doble clic al vídeo y poder mover, tú lo sabrás más técnicamente como como se llama, para poder mover las transparencias, hacerlos como los keyframes, ¿qué estaba ahí? Es que no entiendo muy bien a qué te refieres ahora mismo, exactamente. Cuando tienes el vídeo en el timeline le das dos veces clic al vídeo y se te abre un cuadro con un montón de opciones a la parte superior del clip y uno es transparencias. Ahora mismo no caigo exactamente en lo que me dices, pero bueno, o sea, es igual, si lo que, o sea, vamos, ¿te qué decir que es lo que estás cambiando? Sí, es el concepto. Entonces el concepto era algo tan básico que cuando yo estaba en mi casa probándolo no había caído en ello, que era simplemente darle dos clics al vídeo. Yo buscaba en las herramientas de arriba y está, y en el botón derecho y cómo lo haré y tal, y no sé qué, y es tan sencillo como que cuando alguien te lo empieza a explicar es como que te empieza a echar luz en la oscuridad. Coño, es sencillo, sí, ¿no? Y estaba aquí, claro, y no me había fijado, y claro, ¿y dónde va a estar? O añadir una transición y simplemente darle dos toques a la transición y poder modificar cualquier cosa de la transición a tu gusto. Y vaya, si es que es, ¿dónde va a estar si no hay? Lo que pasa es que luego volví de Madrid, después de esa semana, y fue tal la cantidad de información que lo típico, cuando haces un curso de estos presenciales al volver, yo creo que retienes el 20%, y es así que te encontré, que te conocí. Te conocí porque empecé a buscar cursos de Final por internet, y creo que acababas de empezar por aquella época, ¿verdad? Sí, yo el... no me acuerdo cuándo lancé exactamente... Bueno, yo el primer curso que lancé de Final Cut Pro X, que lógicamente yo lo aprendí, bueno, pues un poco sobre la marcha, formándome con el manual, con algunos tutoriales y cosas de esas, el primer curso que grabé de Final Cut Pro X, lo grabé en francés, para una plataforma que se llamaba tuto.com, nunca lo actualicé ni nada, de hecho sí que hay el curso a la venta, a veces se vende alguno, aunque, bueno, es antiquísimo porque es de la versión 10.0, pero el primer curso que grabé de Final fue así, y yo creo que el primero que saqué de Final Cut Pro X estaba basado todavía, si mal no recuerdo, en español, en la 10.0.1, porque además recuerdo que al poquito de sacarlo salió la versión, si mal no recuerdo también, la 10.0.3, que fue la que integró el multicámara y me escribió, además sin estar en casa, estaba en Vitoria, estaba dando una formación además sobre After Effects en un instituto, no me acuerdo cómo se llamaba, en un instituto en Vitoria, y me escribió un, pues eso, un alumno de uno de los cursos y me dijo, oye, ha salido una actualización súper importante de Final, ¿vas a actualizar el curso? Porque han puesto multicámara y no sé qué y tal, y claro, ya estaba en clase y no me enteré, entonces ya lo miré, lo vi, dije, coño, en cuanto llegue a casa, descargué la actualización y tal, y ya me puse con ello, y yo creo que el primer curso lo saqué, pues si salió Final, eso, el 21 de junio, pues yo creo que lo saqué, o sea, que se cumplió todo ese año, acabó todo ese año, y lo saqué a principios del siguiente, que además me acuerdo, tenía grabado antes el curso de Compressor, porque dije, no voy a sacar solamente el curso de Final, y que solo haya ese curso en mi página web, entonces dije, bueno, voy a hacer primero el de Compressor, y el de Final me costó más, porque el primero que hice de francés, pues bueno, era más cortito y tal, y ese lo quise hacer más completo. No, me recuerdo que era súper completo, eran seis horas o siete horas de... Sí, siete o ocho horas. Desgranabas, y recuerdo que en aquella época es la primera vez que pagué por formación online y me costó mucho, me lo miraba mucho porque decía, era como, yo creo que es como la primera vez que pagas por una aplicación en el iPhone, ¿no? O sea, tienes que desvirgarte, porque en ese momento dices, pagar por algo para tener en el teléfono, y en el momento que pagas la primera vez ya se vuelve como más como un hábito, y me ocurrió con tu curso, me estuve dándole vueltas, y al final... Pues costaba 39 euros en aquella época. No costaba nada, no costaba nada, pero estás tan acostumbrado a que lo que te ofrece internet sea gratuito, pero pensé, también me compré un libro de Final, y pensé, esto es para sustituir el libro, porque el tutorial, tu tutorial, además todo tan bien desgranado, es idóneo para cuando ya dominas el programa, porque creo que tus tutoriales son importantes incluso ahora cuando piensas que eres un usuario avanzado, va muy bien tenerlos y actualizados, porque no recordamos, o sea, normalmente recordamos lo que más usamos, lo que no usamos sabes que se podía hacer, y de una manera lógica y rápida. Entonces lo primero que hago es echar mano a un tutorial tuyo, y ver cómo era, cómo se podía hacer, y lo utilizaba mucho también de, aparte de cuando los veía, de, pues eso, como el libro que lo tienes en la estantería, pero incluso más rápido. ¿Cómo se hacía esto? Pues en vez de coger el libro y buscar el capítulo, buscaba tu episodio, y ahí lo explicabas, y a medida de ir, pues eso, de a medida de ir actualizando los programas, ya me acostumbré a ir comprando tus cursos, hasta que un día, bueno, creo que te escribí, te dije que tus cursos eran cojonudos, que me encantaban, que me habías ayudado muchísimo más que incluso un profesor particular, porque es lo que hablábamos, profesor particular está muy guay, te lo explican, te contestan a ti directamente, pero cuando te vas de clase, olvidas todo, básicamente, te quedas con el 20%. Sí, más un intensivo de ese tipo, porque si tienes tiempo de ir aprendiendo y practicando luego, porque te sobran horas o lo que sea, pues sí, pero si no, es complicado. Bueno, es que Motion fue como llegar a casa y como a las dos semanas, abrir Motion y decir, pero a ver, ¿y esto cómo era? O sea, Motion era, vamos, aquello sí que fue tirar el dinero, porque aquello sí que no retuve nada. Y creo que cuando más así afianzamos la confianza fue porque me utilizaste de beta tester. Ah, pues mira, eso no lo recordaba, sí que es verdad, ahora que dices lo de beta tester, sí que recuerdo que os cogí unos cuantos, entre otros a Ismael, también si mal no recuerdo, que es un amigo nuestro en común también, que no está en el podcast, pero bueno, te saludamos, Ismael, si lo escuchas, que no se lo vas a escuchar. Potrillo, exacto. Potrillo, que empezó como youtuber y ahora es fotógrafo profesional. Sí, 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 efectivamente. Un día le podíamos llamar al programa para que viniera. Bueno, entonces, ahí empezamos un poquito más a tener más confianza, me hizo mucha ilusión que me utilizaras como beta tester para saber si estaba todo bien explicado y demás, y a partir de ahí, pues creo que, pues como hasta hoy, hasta hoy creo que me habré zampado todos los cursos, prácticamente hasta de aplicaciones que no me interesan, que no tengo intención de usar. Creo que es muy importante, al menos, visitarla, tenerla ahí, saber que eso puedes, no cerrarte, lo que hablábamos antes, no cerrarte, porque a lo mejor mañana, yo hoy no me interesa Luma, pero a lo mejor mañana lo necesito. O mañana Luma saca una importante, como hablábamos, una importante actualización, permite empezar un trabajo en Luma, en el iPad, y poder luego pasar posteriormente a Final, que parece ser que es lo que va a ocurrir. Y entonces sí, en ese momento sí me interesa Luma, pues entonces creo que no hay que cerrarse y estar muy atento a todo lo que ocurre en audiovisual, porque creo que vienen muchas curvas. Sí. Sí, sí. Tal cual. Sí, tal cual. No, es que sabes lo que pasa, te voy a ser sincero, me ha llegado un mensaje y me ha despistado un poco, o sea que, pero bueno. ¿Una chica desnuda o algo? No, 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 me ha llegado un mensaje, no, familiar, pero me han llegado dos o tres seguidos y por eso. No, no, sí, sí, no, no hay problema, no hay problema. Pues mira que he avisado de que iba a grabar el podcast, pero ya se sabe que esto... Apaga el móvil, haz como yo, apaga el móvil. No, si apago el móvil me quedo sin internet. Lo tengo conectado a través de eso ahora, ya sabes que me va más rápido. Cierto. Una cosa que no hemos comentado al principio del programa. Normalmente estamos obsesionados con la duración del programa, pero hoy al ser un programa especial hemos decidido que dure lo que dure, ¿vale? Entonces probablemente saldrá un programa bastante larguito. Eso ya lo sabe la gente porque la gente que se está escuchando ahora el podcast sabe lo que dura. Sí, sí. No es que se nos haya ido la olla, es que sabíamos que iba a ser un programa bastante largo. Sí, sí, pues sí. Y lo que salga, oye, si tampoco... La cuestión es que sea entretenido, o sea que... Y al que no le guste, pues nada. Lo sentimos mucho. Nada, entonces comentar simplemente que, bueno, ya por recapitular un poquito, Final Cut se lanzó en el 99, pero antes creo que fue comprado, ¿verdad? ¿No fue un programa iniciado por Apple? Lo empezó Macromedia. La primera versión... Sí, sí, sí. Los de... Bueno, los de Freehand, ¿qué más? Flash. Fueron los inventores del Flash y demás. Y la historia, la verdad es que no la he escrito exactamente, pero sí, más o menos la recuerdo. Creo recordar que hicieron el programa inicialmente para PC o algo así. Yo creo que estuvo en PC. Pero era una beta, no llegó a salir. Además creo que... ¿Has visto capturas en Internet del Final corriendo en PC? Pero yo creo que era beta, ¿eh? O sea, que era el programa porque, si mal no recuerdo, tuvieron algún problema de temas de licencias con algo del vídeo digital con Microsoft o algo así. Y entonces lo compró Apple, pero la idea inicial de Apple no era tampoco mantenerlo, sino que creo que la idea de ellos era comprarlo para que no se perdiera la idea, vendérselo a otro desarrollador y que lo continuasen. Creo recordar que era algo así, ¿eh? Y al final, al no encontrar comprador, lo decidieron desarrollar, o sea, lo decidieron continuar desarrollando ellos. Creo que era algo así, pero bueno, el que quiera así no enterarse de la historia probablemente en la Wikipedia vendrá, por lo menos en la inglesa, seguramente vendrá muy bien explicado y más detallado. Pero creo recordar que fue algo así. Y sí, la verdad es que... No fue el creador, Randy Uvilos no fue el creador, ¿no? Randy Uvilos entró ya directamente, si mal no recuerdo, en el 95, entró en Apple para en el 99 lanzar directamente la primera versión de Final Cut ya para Apple. Pues la verdad es que eso también ahí me pillas. O sea, si te lo has estudiado tú, te lo sabes mejor que yo. Yo eso exactamente no recuerdo cómo fue, es decir, si Randy Uvilos entró antes, después, en fin, no... Lo estoy mirando, por si acaso, en la Wikipedia, pero la verdad es que no viene casi nada. Simplemente dicen, hizo no en linear video editing, tal. Sí, primero desarrollado por Macromedia y luego por Apple, pero no... A mí por fechas me cuadra, porque Randy Uvilos empezó en el 95 a trabajar para Apple. ¿En el año 95, dices? Sí. Pues no lo sé. Entonces, cuatro años después sale Final y Randy Uvilos empezó desarrollando iMovie. Ajá. ¿Cierto? No, no. Claro, en el 99... Bueno, ya a lo mejor estoy mirando fuera de tiesto. Sí, va. Sí. ¿Cómo? Sí que salió con un precio muy rompedor en la época, ¿eh? Costó 999 dólares. Sí. Vendría a ser, claro, 999 dólares eran 1.000 euros de la época, de la época. Sí. ¿Vale? Que 1.000 euros era mucha pasta en la época. Pero igualmente los programas de edición... Profesional, sí. ...eran carísimos. Sí, sí, sí. Sí, eran muy caros. No estaban al alcance de cualquier persona. 1.000 dólares sí estaba al alcance de cualquier profesional que ya ganase dinero con todo esto. Y supongo que se pagaba por cada versión. Creo que esa sería otra. Normalmente, no, las actual... Bueno, sí pagabas por cada nueva versión, pero no pagabas el valor total del programa. Pagabas la... Bueno, pues una parte. Siempre los programas, digamos antes, cuando todo no era a través de internet y demás, es decir, cuando la distribución era en CD o en disquetes, como fue en su época, pues normalmente cuando tú te comprabas un software, luego había actualizaciones y si las ibas haciendo todas, tenían un precio, pues por ejemplo, yo qué sé, si tenías la versión 1 y te pasabas a la 2, si habías pagado 1.000 dólares, la verdad es que no recuerdo qué precio tenían las actualizaciones. Igual te costaba la siguiente, pues 250. ¿Qué pasaba? Que si te saltabas alguna versión, que en ocasiones ocurría, porque claro, todas había que pagarlas, o sea, todas las actualizaciones gordas, pues a lo mejor si ya querías saltar de la 1 a la 3, pues en vez de 250 dólares, a lo mejor era, o 250 euros, a lo mejor eran 500, pero ibas pagando, o sea, no pagabas el precio total, sino que ibas pagando, bueno, pues una cantidad pequeña. Pero claro, también hay que entender que en muchas ocasiones, en esa época, cuando tú te comprabas la actualización, te comprabas una actualización física, es decir, no es como ahora, que todo el manual, o sea, tanto el programa como los manuales son, pues bueno, virtuales, o sea, el programa, lógicamente, está en el ordenador, pero hay que decir que el manual tampoco te lo dan escrito. En aquella época, cuando tú te comprabas el paquete, sobre todo al final, el Final Cut Studio, vamos, te llenaban media biblioteca los manuales, o sea, que te hay que decir que... Claro, Jesús, pero si es que en aquella época hasta pagábamos por el sistema operativo. Sí, exacto. El sistema operativo de Apple, que salía cada año, se pagaba. Y yo tengo aquí, yo tengo unos cuantos, creo que es Tiger, yo tengo algunos cuantos que he pagado. Sí, sí, sí. Y los comprabas en el comercio, además, o sea, que te ibas a cualquier tienda y lo tenías. Sí, efectivamente. Me llegaban por correo y corriendo los ponía, no sé, y Apple llegó a este modelo de negocio de decir, pues no te voy a cobrar por las actualizaciones, y me parece súper acertado. Sí, sí, porque además, de hecho, creo tendencia, y hemos salido todos beneficiados de ello, o sea, que hay empresas que también lo hacen, pero bueno. Cuando se dice que Apple es una empresa que solo piensa en el iPhone, y esto lo hemos hablado muchas veces, lo hemos criticado, porque muchas veces, yo creo que cuando nos tiramos mucho tiempo, si no es una actualización de Apple, acabamos maldiciéndolos. ¿Qué pasa? Que no nos actualizan el Final, los tienen olvidados, solo están pensando en el iPad. Yo creo que el que solo estén pensando en el iPad, de que ganen tanto dinero con iPad, con iPhone, y con Apple, bueno, ya sabemos de dónde gana el dinero, sobre todo Apple, que ganen tanto dinero con esto, lo que hace es que tengamos estas actualizaciones gratis. O sea, esto es el juguete de ellos, el entretenimiento, el... Sí, exacto, exacto. Y no solo eso, yo, por ejemplo, ha habido una cosa, yo creo que fui consciente la primera vez que utilicé Final Cut Pro en un MacBook Pro básico de 13 pulgadas, digamos, el típico, bueno, pues que trae la tarjeta gráfica Intel, que tiene 8 gigas, que tiene más, y me acuerdo que, vamos, fue un MacBook Pro que yo me compré, y yo estaba acojonado, decían, pues esto cómo va a funcionar bien Final aquí. No la vi, y cuando lo probé, ahí, de repente, me cambió un poco el chip y dije, hostia, digo, hay que ser un poco no conscientes de, bueno, pues de que Apple es una empresa global y que iOS se desarrolló a partir de Mac OS, bueno, en aquella época, OS X. Es decir, de hecho, si mal no recuerdo, cuando la historia es algo así como que Steve Jobs, o sea, una parte de Apple decía, creo recordar que había que basarse en Linux o algo así, y otro grupo de ingenieros decían que no, que era mejor aligerar Mac OS, o sea, OS X en aquella época. Y entonces los puso a trabajar en competencia a ver cuál de los dos era capaz de desarrollar un mejor sistema operativo para teléfonos móviles, y por así decirlo, ganaron los que lo hicieron a partir de OS X. Y yo creo que aunque no seamos muchas veces conscientes de eso, a Apple lo que le ha aportado el hecho de trabajar en software de, pues eso, para teléfonos móviles, para tablets y demás, con esos recursos tan limitados, es que han logrado un nivel de optimización que la mayoría de las empresas, o sea, que la mayoría de los demás programas no tienen. Y la prueba es que tú en un MacBook Pro, lo que digo, de 13 pulgadas, bueno, pues con 8 gigas, puedes trabajar con Final Cut Pro X bien en ciertos tipos de proyectos, lógicamente llega un punto en el que se puede quedar corto, se queda corto ese equipo, pero desde luego, si tú intentas trabajar en un MacBook Pro de 13 pulgadas con vídeo 4K, que no sea lógicamente de una cámara red ni nada de eso, pero bueno, vídeo 4K que sea más o menos exigente, y tratas de trabajar en un proyectillo, bueno, pues con tus correcciones de color y ese tipo de cosas, en un equipo tan limitado como es un MacBook Pro, sobre el papel, ¿no?, que si no tiene tarjeta gráfica, hablo del de 13, tarjeta gráfica dedicada, hasta hace muy poco tenían procesadores de dos núcleos y demás, y te das cuenta de que funciona fenomenal. Es decir, que bueno, si hay algún momento, lógicamente no es como trabajar en un iMac Pro, pero el programa va bien, tú intentas hacer que Premiere Pro funcione en ese ordenador, y va a arrancar, y a lo mejor va a empezar, pero enseguida vas a empezar a tener problemas, porque se va a quedar corto de memoria, porque, en fin, por un montón de cosas. Y Final Cut, en ese sentido, es un programa mucho más flexible, es decir, se adapta mucho mejor a máquinas, pues, más pequeñas, más grandes, más tal, y de hecho, hay ejemplos, ¿no? Hay un youtuber, por cierto, no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé qué, Morrison, no me acuerdo, bueno, es un, el típico de estos, bueno, que hace vídeos de, pues eso, de productos, de tal, y es muy fan de Apple, de hecho, hizo una cobertura bastante buena del, Jonathan Morrison se llama, hizo una cobertura bastante buena del Mac Pro, de este último cuando lo presentaron, con algunos vídeos que subió a su canal y demás, y ese tipo, por ejemplo, hizo una comparativa, ¿no? una vez, que me pareció muy interesante, y de hecho, ahora que lo recuerdo, fue la que me animó a cogerme el MacBook Pro de 13 pulgadas, y básicamente dijo, vamos a ver, dice, está claro que un MacBook Pro sobre el papel, no es, bueno, pues uno de 13 pulgadas, no es especialmente potente, pero dijo, pero vamos a ver, dice, si os queréis dedicar a edición de vídeo, dice, pensad en qué programa queréis utilizar, entonces, cogió un equipo similar en PC, pero mucho más potente sobre el papel, mejor procesador, 16 GB, tarjeta gráfica dedicada y demás, y el MacBook de 13 pulgadas, además, era el primero del 2016, o sea, el más básico de todos, el que corría 2 GHz nada más, que no tenía Touch Bar y demás, y la diferencia de rendimiento era aplastante, no solo en exportación, sino en la edición, en la fluidez del programa y demás, y digamos que, bueno, pues eso, Apple, con esos dispositivos tan pequeños, con esas limitaciones, ha conseguido, pues, un nivel de optimización de software, que muy pocas empresas, yo creo que tienen, también evidentemente ellos conocen su hardware mejor que nadie, y está claro que cuando ellos están desarrollando un nuevo equipo, el equipo que desarrolla Final Cut Pro X, tiene ese equipo para testear el programa, y se preocupan de que funcione bien ahí, y de que funcione también en el iMac Pro, lógicamente con las limitaciones que digo, no quiere decir esto que te compres un MacBook Air, y puedas trabajar con clips RAW de una red, evidentemente no, pero, pero es eso, o sea, yo creo que no somos conscientes de eso, pero Apple ha logrado, pues, con esos pequeños dispositivos, un nivel de optimización increíble, entonces, eso se ha trasladado a Final Cut y a todos sus programas. Sí, claro, obviamente, y bueno, lo que es uno de los argumentos que siempre le doy a alguien, cuando me está diciendo, lo que te comentaba antes, ¿por qué tengo que elegir un Mac? Básicamente porque los Mac están, su sistema operativo está pensando para la máquina en la que están corriendo, que no es lo que ocurre con los PCs, por eso los PCs los enciendes, ahora no te reconozco los altavoces, o ha habido una actualización que tú no te has dado cuenta, y cuando se ha instalado la actualización te han dejado de fallar una serie de cosas, un día lo enciendes y el monitor ya no te va, o se ven las cosas diferentes, eso con un Mac no te va a ocurrir, no te va a ocurrir porque está especialmente todo diseñado para esa máquina que tienes, de hecho recuerdo que el Mac anterior que yo tenía era menos potente que el que tengo ahora, obviamente, y el renderizado, recuerdo que hablaba contigo, que el renderizado de los títulos en 3D a mí se me veían peor, que como tú los mostrabas en los tutoriales, pero ¿cómo es posible? a mí se me ve, algo estoy haciendo mal, y no, es que los renderizados se adaptaban, la calidad del renderizado se adaptaba a mi ordenador, directamente, pero al menos me permitía hacerlo, sí, 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 no, dices, lo quieres mejor, cómprate una mejor máquina, si no, te lo voy a permitir hacer, pero prefiero eso que no que se me cuelgue, por ejemplo, eso de todos modos es una cosa curiosa, pero que pasó, yo creo, le pasó mucho a Apple, en realidad, con algunos equipos suyos antiguos, que durante mucho tiempo la tarjeta gráfica era algo realmente secundario, porque ningún programa de este tipo la utilizaba, y entonces muchas veces te comprabas equipos de gama baja-media, y tenían tarjetas gráficas muy poco potentes, sobre todo con muy poca memoria, y claro, Final Cut Pro X, que fue uno de los primeros programas en edición de vídeo, que realmente empezaban a utilizar la tarjeta gráfica de una forma intensiva, pues con esas tarjetas gráficas de 256 megas, 512 y demás, que creo recordar que el tuyo tenía una de ese tipo, porque yo tuve un iMac parecido a ese, pues tenían ese problema, hoy en día, como casi todas las tarjetas gráficas que vienen los equipos de Apple, aunque no sean especialmente potentes sobre el papel, tienen 4 GB, por lo menos, la mayoría de ellas, yo creo que ya todas, ahora que lo pienso, las que tienen, salvo el iMac base, que creo que sigue teniendo uno de dos, el 4K, una de 2 GB, el resto son todas de 4 GB, ya eso libera muchísimo el rendimiento de Final Cut Pro X, entonces claro, sigue habiendo diferencias entre tarjetas gráficas, pero vamos, lo interesante es eso, realmente, que te compres el Mac, que te compres, incluso aunque tengas que pasar por proxys, yo que sé, alguien que tenga un MacBook Air, o un Mac Mini más o menos antiguo y demás, siempre, es decir, siempre tienes una salida en Final Cut Pro X, a menos que sea un equipo antiquísimo, para conseguir trabajar con fluidez, que para mí es mucho más importante al final, que la exportación, sobre todo cuando no tienes que enfrentarte, bueno, pues a, es decir, si eres una productora, y grabas el programa de televisión en el mismo día, y lo montas ese mismo día, y se tiene que emitir a las 9 de la noche, pues lógicamente, no puede fallar nada en la cadena, y todo tiene que ser rapidísimo, pero para un editor normal, que no tenga que enfrentarse a esas deadlines, como se suele llamar, con esa inmediatez, lo más importante desde mi punto de vista, es que el trabajo sea fluido, luego la exportación, bueno, pues mientras no tarde 4 días el ordenador, oye, todos podemos dejar nuestra máquina renderizando por la noche, y ya tendremos el resultado al día siguiente, ¿no? Yo nunca he tenido que hacerlo, yo he tenido trabajos exigentes, y yo no he tenido que dejar la máquina toda la noche, sí que a lo mejor en algún trabajo, en concreto, me ha dado problemas, por lo típico, cuando estás renderizando, que te falla el 35%, y lo vuelves a probar, y te vuelve a fallar el 35%, normalmente es que tengo un plugin o algo, que me está haciendo alguna cosa rara, y me está fallando, pero por regla general, por largo que han sido los trabajos, incluso grabados con cámaras, con cámaras, Alexa, me ha ido bastante fluido, es que no suele ser lo habitual, pero te quiero decir que, que si te ves en esa situación, porque bueno, en tu caso también has tenido, primero tenías el iMac aquel, pero bueno, hace ya un par de años que tienes el nuevo, y bueno, ya tienes un equipo, además, hay que decir que te compraste el iMac, como te lo compraste, que vamos, que no había nada más que le pudieras meter en ese momento, o sea, ni memoria ni nada, o sea, que 7 es un buen equipo para Final Cut Pro X, y al poco salió la iMac Pro, y hubiera dicho, y se hubiera esperado un poquito más, ya, pues sí, pero bueno, al final, en esas vamos a estar siempre, y fíjate ahora, si te hubiera pillado la salida del iMac Pro, lo mismo todavía lo hubieses podido, llegar a colar, bueno, no creo, ese ya hubiese sido un poco más complicado, yo creo que no, hubiese sido más complicado, oye, cuéntame, ¿cuántos, cuántos usuarios crees que, cuando, hace, al principio, cuando salió Final, creo que decían 2 millones, tenían 2 millones de licencias, ¿tú crees, cuánto crees que estar ahora? Ahora, las últimas cifras oficiales que dieron, si mal no recuerdo, eran 2 millones y medio de licencias, pero de ello hace ya algún tiempo, creo recordar que esa cifra se dio, en aquella presentación que hubo, la verdad es que no me acuerdo que versión fue, creo que fue de la 10.4, que, que se la enseñaron antes, a los, a los editores, a algunos que invitaron ahí, ¿la del color? Sí, eso es. La del color, la que añadieron las mechas de color. Es la 10.4, sí, sí, exacto, además, ese es aseguro, porque ahora estoy recordando una cosa, y es que cuando estaban enseñando las nuevas herramientas, porque, es algo curioso, ¿no? También, que siempre había sido todo tan secreto, que ahí, se lo enseñaron unos cuantos, y les dijeron que podían, enseñar las fotos, y esas cosas que sacasen en redes sociales, es decir, podían empezar a enseñar el programa, y me acuerdo que a uno le pregunté, y dice, oye, pues una de las cosas que vamos a comentar después, ¿tiene tracking de máscaras para el color? No, eso no tiene. Y, entonces, recuerdo que sí, que fue eso, fue la del color. Pues, a raíz de que estábamos hablando esto, que ya he vuelto a poner. No, las licencias. Ah, sí, pues ahí creo recordar que dijeron que había dos millones y medio de licencias, y la versión 10.4 ya salió hace bastante, o sea, que yo entiendo que ahora, pues, si la cosa ha seguido funcionando bien, que yo creo que sí, pues supongo que pasarán de los tres millones o algo así, o sea, que son muchas. ¿Con licencias ellos incluirán gente que solo ha bajado por la patilla? No, no creo, no creo, porque ellos tienen las cifras exactas de la, yo creo que ellos, ellos las cifras que dan son las de la tienda de Apple, yo estoy casi seguro que es eso, que son las cifras de ellos de ventas, entonces yo me imagino que son esas. Y es más, que esos tres millones de licencias son licencias vendidas y más, en el sentido de que ya sabemos que si te compras el programa en la Mac App Store, lo puedes instalar luego en cinco ordenadores, o sea, que yo creo que Final Cut Pro X está instalado, y funcionando en muchísimos, muchísimos ordenadores, vamos, del mundo. ¿Cuántos? Pues sería interesante saberlo, la verdad, pero contar copias piratas, copias que hay, bueno, pues yo qué sé, todos si tenemos dos ordenadores, si tenemos Final, o tres, lo instalamos en todos. A lo mejor en uno... Si tienes un ordenador, si tienes un ordenador de sobremesa, y un portátil, aunque en el portátil no lo uses nunca, lo tienes instalado, por si algún día lo tienes que usar. Sí, por eso te digo, y habrá casos en los que, bueno, pues yo qué sé, una pequeña productora, pues se compra uno, y lo instala en los cuatro o cinco equipos que tenga, ¿no? Normalmente, en teoría, si eres profesional, creo recordar que la licencia de la Mac App Store dice que eso es ilegal, pero bueno, Apple ni siquiera persigue a las personas que lo tienen pirata, de hecho, tengo una anécdota en ese sentido, me resultó curiosa, que una persona que se lo instaló pirata al principio, y cuando te lo instalabas pirata, el programa llevaba dentro como embedida, por así decirlo, la licencia de la persona de la que se sacó ese programa pirata, digamos, y entonces te ocurría algo curioso a las personas que lo tenían así, que le salían en la Mac App Store actualizaciones de aplicaciones que tenía la otra persona, compradas con la licencia, o sea, la persona que tenía la licencia original de ese programa, imagínate que tenía yo que sé, comprado tres videojuegos, además de Final Cut Pro X, bueno, pues a ese que lo tenía instalado pirata, le salían las tres actualizaciones de los juegos piratas, bueno, pues hubo alguien que conocía, que llamó a Apple, porque tenía ese problema, y le dijo, oye, les dijo, ¿sabes lo que me pasa? Que me están saliendo estas tres actualizaciones siempre en la Mac App Store, y yo no tengo esos programas, y no entiendo por qué me salen y tal, pues no sé, ¿qué puede ser? Espera, que lo voy a consultar, y al rato volvió y le dijo, te voy a hacer una pregunta y respóndeme con sinceridad, y dijo, vale, ¿tienes instalado Final Cut Pro X pirata? Dijo, pues sí, la verdad es que sí, dijo, bueno, no te preocupes, te voy a explicar cómo hacer desaparecer esas tres actualizaciones, y no le dijeron, pues mira, borra Final Cut y cómpratelo, tío, lo dijeron, y se dijeron, bueno, mira, supongo que pensarían, tiene un equipo nuestro, no le vamos a tocar las narices, ya lo comprará, o si no lo compra, pues ¿qué quieres que te diga? Eso es una estrategia, yo creo que es una gran estrategia de mercado, ellos quieren vender ordenadores, entonces, para vender los ordenadores, yo te voy a dar las máquinas, o sea, te voy a dar las herramientas necesarias dentro del ordenador, para hacer, desempeñar tu trabajo creativo, sea cual sea, te voy a cobrar un precio, porque creo que es lógico, cobrar un precio, pero a los precios que maneja Apple, 300 dólares, ¿a cuánto está Final Cut ahora? Si te soy sincero, no lo sé, yo quiero recordar que lo compré al principio también, nada más salir prácticamente, y me costó 250 euros, o sea, fue baratísimo, es decir, a día de hoy, de hecho, 300 dólares, creo que salí, con 299, a mejor al cambio, hayan hecho un cambio real, y ahí cuestaba 250, no lo sé. Yo, o sea, lo que te puedo asegurar, es que fueron o 250 o 280, pero a 300 no llegó, porque recuerdo que cuando subí a 300, dije, hostia, de puta madre que me lo haya comprado antes. A lo mejor a mí me subió a 300, porque yo pillé también, creo que pillé todo, pillé Motion, y pillé compresor, entonces, claro, lo que quiere Apple es, utiliza mi máquina, y utiliza mi software, si tú quieres, si no, utilizas otro. Yo creo que, vamos, a mí como estrategia de mercado, me parece, me parece brutal, porque lo que nos hace, al fin y al cabo, es que si tú quieres seguir editando, con Final, sabes que en el futuro, vas a tener que tener, un ordenador Apple. Sí. Entonces, es una manera de tenerte atrapado. Eso sí. De ganar clientes. No, y yo, por ejemplo, de hecho, es que hay un, Alex 4D, es un tuitero, bueno, un editor de vídeo de Final Cut, que además... Que también hace muchos plugins. Los hacía, ya hace mucho tiempo que no los hace, pero al principio... Ahora creo que los vende, los hace en paquete y los vende, en la plataforma de FX Factory. Sí. No, no es muy activo, pero los va haciendo. Sí, sí, ha hecho, que yo recuerdo, hizo un pack de transiciones, así bastante interesante, curiosas, ¿no? Que eran transiciones para hacer animaciones, es decir, pones el típico logo en la línea de tiempo, ¿no? Como clip superpuesto a otro, y en vez de tener que animar con keyframes y cosas de esas, pones un par de transiciones y tiene ya movimientos, pues eso, más o menos dinámicos. Como un behavior, ¿no? Sí, eso es, eso es. Sí, exacto. Un poco de ese estilo comportamientos, para los que estén acostumbrados a la versión española de Motion, pero sí, exacto, es un poco eso, automatizado, digamos, y luego ha sacado otro, creo, relacionado con el vídeo 360 o algo así también, me parece que ha sacado algo así. en la, que el 360 vino a la actualización del color, fue la misma. Sí, pues, que por cierto, ¿cuántas actualizaciones importantes, si el programa tiene ocho años, puede tener ocho actualizaciones importantes? No, ha tenido importantes cuatro, o sea, de versión gorda, quiero decir, ha pasado de la... ¿Qué entendemos por importante? A ver, bueno, importantes ha habido bastantes, es decir, por ejemplo, cuando nada más salir Final Cut Pro X, de la 10.0 a la 10.1, si mal no recuerdo, se llegó a la 10.0.9, y en todas esas actualizaciones, que se entendía que debían de ser menores, hubo algunas que fueron muy importantes, por ejemplo, la 10.0.1, si mal no recuerdo, se integró el XML, el FCP XML, para exportar las líneas de tiempo, y recuperarlas en otros programas, en la 10.0.3 se incorporó el multicámara y alguna cosa más, y a lo largo de esa trayectoria, hasta la 10.1, pues hubo, creo que fueron tres actualizaciones más o menos importantes, creo recordar que la 10.0.6 también trajo algo importante, pero no recuerdo ahora mismo exactamente el qué, y luego, por gordas me refiero, pues bueno, pues cuando se ha pasado de la 10.0 a la 10.1, y así, entonces ahora estamos en la 10.4, punto 6, y esa costumbre, además de ir añadiendo cosas, en realidad se perdió, en las siguientes versiones, prácticamente no ocurrió, si se incorporaba, algunas actualizaciones eran, pues actualizaciones de mantenimiento, nada más, pues lo que dicen siempre, corrección de errores y mejoras del rendimiento, en algunas a lo mejor se incorporaba algún nuevo códex, se soportaba algún nuevo códex, en fin, pequeñas cosillas así, y ahora en esta última, salió la, en la 10.4, salió la 10.4.4, que también fue una actualización bastante importante, que fue por ejemplo, cuando se incorporó, por fin, el visor este de comparación, para cuando haces corrección de color, tener el plano anterior o el plano posterior, poder guardar las miniaturas, de correcciones de color, pues tanto para previsualización, como para aplicarlas a otros clips y demás, entonces, lo que es gordas, gordas de versión, de realmente decir, cambiamos de versión, ha habido, pues eso, esas cuatro, ¿no? Y la quinta, que se espera para este año, que yo supongo, estoy casi seguro, que saldrá junto al Mac Pro, de hecho, se vio, se vieron lo que comentábamos, ¿no? Que se vieron en la presentación del Mac Pro, en uno o dos pantallazos, se vieron cosas, que no tiene el Final actual, o sea, que está claro que, bueno, y aparte creo que lo han dicho, que iba a venir, que esa actualización llegaba en otoño, así que yo entiendo que, teniendo en cuenta que el Mac Pro, bueno, pues tiene, de entrada, un hardware, que de momento es específico, para Final Cut, o muy específico, para Final, ¿no? la tarjeta está afterburner, para decodificar el ProRxRaw, pues supongo que lo sacarán las dos cosas a la vez, porque además, no sé cómo será el nuevo Final, pero, teniendo en cuenta lo rápido que es, si lo han optimizado, para trabajar con el nuevo Mac Pro, con la pedazo de mala bestia, que puede llegar a ser, vamos, eso va a ser, increíble, aunque no lo lleguemos a tocar la mayoría, pero, oye, una cosa que te quería preguntar, a ver, ¿tú crees que viene ahora, la que viene ahora, será una actualización gorda? Sí. Digamos. Sí. Vale. ¿Te apetece que hagamos, una porra, una declaración, bueno, algo que se suele hacer en los cumpleaños, que es pedir deseos, entonces, si te parece, pedimos unos cuantos deseos, de qué es lo que pedimos a, qué es lo que nos gustaría que integrara a Final, a ver, luego, cuando salga la nueva versión, vemos que hemos acertado, y que no hemos acertado. Sí. Tenemos una lista de deseos un poquito larga, o sea, que en alguna me temo que no nos lo hemos dado. Y además, aparte de tener una lista gorda, hemos preguntado, bueno, has preguntado por las redes sociales, y tienes por ahí algún apunte, ¿verdad? Sí. Bueno, apunte como tal no, pero me voy a meter en las redes sociales, y te lo digo rápidamente, sí. Ahí, profesional ante todo. Pues, no sé, como quieras, empiezas tú, o empiezo yo. Empieza tú, venga, ya que lo has... Vale, vale, pues venga, voy a empezar yo. Pues entonces está desordenado la escaleta que nos hemos hecho, que lo sepas. Ah, bueno, pues entonces empiezo yo, si quieres. Vale, vale, pues venga, empiezo yo. Vale, pues yo una de las cosas que creo que Final Cut Pro X integró muy bien desde la primera versión, pero que tiene que mejorar un poco, ¿no?, en cuanto a flexibilidad, es el trabajo con proxys, porque, bueno, para los que no lo sepan, bueno, porque entendemos que puede haber gente que incluso igual no utiliza Final Cut Pro X, y, bueno, pues se puede llegar a convencer, ¿no?, por un podcast de este tipo. Entonces necesitan, entonces necesitan un curso de los tuyos, ¿eh?, cosa de decir. Eso es, sí. Ahí van a aprender bien, desde luego. Eso va a venir, y a mí también me va a venir muy bien para la economía, así que ya sabéis. Si queréis aprender Final, motionfx.es. Pues, sí, claro que voy a decir yo. Pues, no, pero ya, si quieres lo digo yo, que no tengo ningún problema. Los mejores tutoriales en habla castellana, que te puedas encontrar en la red, los, los, los mejor, vamos, los mejores explicados, que a veces te pasas de explicación, pero vamos, que, que si hay algo que te cuesta, tú tranquilo, que en un tutorial de, de Jesús, te queda claro. No lo digo, no me llevo comisión, ni lo digo por nada de eso. que lo hemos comentado antes. Yo conozco a Jesús de ser cliente suyo, y sigo siendo un cliente, vamos, yo creo que de los VIP que debe tener Jesús. Sí. Pues sí, pues sí. O sea que... Continúa. Vale. Pues bueno, yo lo que iba a decir, los proxys, para los que no lo sepan, ¿vale? Consiste simplemente en que cuando tú tienes, bueno, pues clips de vídeo, o material, digamos, que a lo mejor a tu máquina le cuesta, o que es, tiene mucha resolución, en fin, un códec complicado para trabajar en tu máquina, tu disco duro, lo que sea, básicamente consiste en hacer una copia de ese mismo clip de vídeo, a menor resolución, a menor calidad de vídeo, y tú vas editando con esos clips de menor calidad, y en el momento de la exportación, al final lo que hace el programa es retoma los originales, y te hace la exportación a la máxima calidad con los originales, entonces con eso lo que se gana es agilidad de trabajo, es decir, pues eso es precisamente una de las cosas que puede permitir, que aunque tengas que hacer un proyecto muy complejo, con una máquina pequeña o relativamente pequeña, si generas estos proxys, pues al final puedes, puedes trabajar con más fluidez, ¿no? Esto es algo que no lo ha inventado ni Apple, ni se ha inventado con Final Cut Pro X, pero sí que es cierto que lo integraron de una forma súper sencilla, y que estaba al alcance de cualquiera, y está muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues que estos proxys con Final Cut Pro X, siempre se generan en el códec Apple ProRes Proxy, que tiene mucha menos calidad, y se generan siempre con la mitad de resolución horizontal y vertical. Entonces yo creo que vendría bien que se pudiera elegir, por ejemplo, pues entre distintos tipos de códec y distintos tipos de resoluciones de proxy. No sé si a nivel de proyecto, si a nivel de preferencias, en fin, habría muchas formas de implementar esto, pero yo creo que vendría muy bien, pues porque, bueno, sería añadirle flexibilidad, y desde mi punto de vista no sería complicarlo demasiado. Así que este es uno de los primeros deseos que tendría yo. Sería buena idea. Sería buena idea porque yo no trabajo con proxys, porque no me gusta la calidad que me da en la pantalla, entonces me distrae mucho, y de momento, claro, me va fluido, con vídeo a 4K a mí me va fluido, pero la que subamos un poquito, yo qué sé, de, pues, con lo mejor con algún tipo de cámara, o algún otro tipo de códec, entiendo que me puede dar algún problema, y estaría muy bien, pues eso, como tú dices, otra opción de proxys, con un poquito mejor de calidad, para máquinas que no sean tan lentas, por ejemplo. Sí, y nada más viene bien, porque, por ejemplo, en tu caso no te ves en esa, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, imagínate, yo qué sé, te vas a hacer un trabajo, estás una semana fuera de casa, y te vas con el MacBook Pro, pues, aunque en tu caso, como digo, no sea ese, pero que le puede llegar a ocurrir a mucha gente, que se ve en esa situación, y el hecho de tener esa flexibilidad en los proxys, pues, le permitiría, ¿no?, controlar esa calidad, de manera que incluso, a veces solamente, igual la tendrías que rebajar, a lo mejor a nivel de códec, manteniendo toda la resolución, y visualmente es lo que tú dices, es más atractivo verlo así, entonces creo que vendría bien, ¿no?, pues para, por eso, porque hay gente que puede tener un Mac in on en casa, pero luego el portátil, pues, oye, no, o sea, si me he gastado 4.000 en el iMac, a lo mejor no tengo otros 3.300 para comprarme el MacBook Pro de 15, me tengo que ir al de 13, al básico, que vale 2.000, o incluso el más básico, 1.750, y tener esa posibilidad, pues, hombre, yo creo que no está de más, desde luego, y de hecho es algo, porque hay un pequeño truco que se puede hacer para tener proxys de distintas calidades, pero es un follón, porque los tienes que generar primero como los genera Apple, y después tienes que engañar al programa, quitando esos de la biblioteca, y metiendo los que tú hayas generado por otro lado, entonces es un follón de la leche, se puede hacer, pero no es lo ideal, lo ideal es que si usamos Final es para ahorrarnos todos esos pasos, todas esas cosas que tanto palo nos da, y lo guay es eso, por eso lo pedimos, pedimos porque nos gustaría que se integrara. Sí, exacto. Vale, pues voy a pasar ahora con una de las mías, lo que yo pido, lo llevo pidiendo, vamos, no pidiendo, que me parecía tan raro, desde la primera versión que tuve de Final, cada actualización que hacían, pensaba, ahora lo integrarán, ahora lo integrarán, claro, ocho años después ya no lo tengo tan claro, y es la integración con otras apps profesionales de Apple, como por ejemplo Motion o Logic Pro X, me ocurre exactamente lo mismo, si quiero tocar audio, sí, 10, perdón, pero bueno, me has dicho que tenía una X, que podía decirlo, vale, me parece, muy duro, que no se puedan integrar, supongo, esto lo hemos hablado muchas veces, supongo que interiormente deben de tener algo, que obviamente no les permite comunicarla una con la otra, pero me parece rarísimo, porque Motion, es el programa para crear plantillas para Final. Es curioso, porque es además una, perdón, no sé si vas a decir algo más, acaba de decirlo si... No, no, iba a decir que es curioso esto, porque, es decir, lo que ocurrió cuando salió Final Cut Pro X y Motion 5, es que la, una de las cosas que llamó la atención precisamente fue, la integración de Motion con Final Cut Pro X, porque tenía un tipo de integración que no existía hasta antes, o sea, hasta ese momento, que era precisamente la capacidad de Motion 5, de crear títulos, transiciones, generadores, y no sé qué otra cosa, y efectos, ¿vale? Que por cierto, tengo un curso dedicado a eso en la página web. Y esa integración, la verdad es que llamó mucho la atención, y eso fue lo que abrió el mercado, pues a que gente como este, este chico del que hablábamos, bueno, este señor, no sé qué edad tiene, vamos a Alex 4D, hiciese ese tipo de cosas, que haya tantísimas plantillas gratuitas de Final Cut Pro X, que haya tanta gente, pues Motion Graffers, que eran buenos, que hayan hecho títulos para Final Cut Pro X, y los tengan a la venta, y ese tipo de cosas, pero se perdió la integración que había en Final Cut Pro Clásico, porque en Final Cut Pro 7, tú sí que podías coger un clic, o un clip de vídeo, hacer clic con el botón derecho, es decir, enviar a Motion, y te lo enviaba a Motion, y tú ahí podías hacer lo que quisieras, podías hacerle un tracker, integrar el típico título que seguía, pues yo que sé, a un coche que va por la calle, y eso lo veías en Final Cut Pro X, iba a decir, en tiempo real, no lo veías en tiempo real, porque precisamente lo que fallaba ahí era el rendimiento, pero lo tenías ya ahí, y en la exportación final lo tenías, y esa es la integración que se ha perdido, y que todos estamos deseando recuperar, porque además eso ahorraría, por ejemplo, el tener que comprarse a lo mejor en ciertas ocasiones, ciertos plugins, y al mismo tiempo, por ejemplo, pues eso, trabajar a lo mejor la titulación, y algunas cosas te daría mucha más flexibilidad, si quieres, bueno, pues ese extra, por así decirlo, de creatividad, o de trabajo fino y demás, y la verdad es que, sí, o sea, es algo que yo también, además de hecho, es lo que dices, lo hemos hablado muchas veces, yo siempre he pensado, o sea, ahora, joder, ya es hora de que esto salga, y no. No debe ser fácil, no debe ser fácil, no debe ser fácil, y incomprensible que no se haya hecho desde un principio, ¿no? Porque como hablábamos, cuando tú has empezado a diseñar esto desde cero, hombre, tú debes de pensar en esto, es que esto en un futuro lo deberé de linkear, ¿no? Tengo mi suite profesional, que es Logic Pro, y lo normal sería yo poder mandar el audio a Logic, que además queda rabia, porque ves Logic y se nota que es el hermano del audio de Final, pero entre ellos no comunican, tienes que comprarte, como tú dices, una aplicación de terceros, que luego tampoco son tan bien, no van tan bien, y luego tienes que hacer pasos, que es lo que no queremos, por eso nos gusta Final, porque no hay que hacer tantos pasos, no hay que hacer tantos clics, y para algo que es tan fácil, es cuando dices, no, no quiero hacer clics para algo que se supone que es fácil, ¿qué pasa? Entonces, al final, no acabas, yo, por ejemplo, no acabo usando Motion, aunque necesite, algo más trabajado, como trackeo o tal, no acabo usando Motion, porque, me vuelvo a hago, no, si no lo puedo hacer con Final, qué palo me da abrir Motion, ponerme, prepararlo, yo creo que sería, muy interesante para Apple, vendería más copias de, haría que más gente, investigara y aprendiera, Motion o Logic, si tú la extendieras, un poquito más por encima de, bueno, con esta integración, como hablábamos, sí, exacto, exacto, yo es algo, de hecho, solo añadir una cosa, yo recuerdo que, al principio de, no me acuerdo en qué versión, vamos, no recuerdo cuánto tipo lleva Final Cut Pro, dice en el mercado, pero hay una página web francesa, que por cierto, tristemente creo que la van a dejar, que se llama, jackjackjack.fr, ¿te cierran? jackjackjack, jack es el animal este, pues es, tres veces jack.fr, ¿por qué tiene ese nombre? Sí, yo, tiene, tiene tutoriales, sé que cuando Final saca un, una actualización, ellos son muy rápidos, supongo que ellos ya tienen una versión, antes, y sacan algo, pues un vídeo muy extenso, con todas las, son muy buenos, con todas las novedades, y no solo eso, sino que hacen, o sea, aparte de que han hecho muchísimos tutoriales gratuitos, buenísimos, para Final y Motion, también tienen muchísimos, eh, tutoriales, eh, de otros programas, como, pues, DaVinci Resolve, y, y alguno más, que ahora mismo no recuerdo, exactamente cuál es, pero vamos, es una pena, porque es, ya te digo, o sea, es una web, yo siempre la he seguido, desde, incluso desde antes de Final Cut Pro X, y, y la llevan dos, dos tipos franceses, y hace poco, además, lo vi en, en la, y de hecho, uno de ellos, eh, se ha integrado en la plantilla de MotionVFX.com, ah, sí, lo leí, con Simon, sí, sí, lo leí hace poco, lo puso Simon, y lo puso él, y no sé exactamente qué trabajo desarrolla con ellos, no sé si es soporte para el mercado francés, si es aportar ideas, si es trabajo a distancia en, templates no creo, porque él no le veo tan, a él no le veo tan puesto en eso, ¿no? Pero, pero sí, sí, lo puso, y me resultó curioso, la verdad, y me pareció triste, ¿no? El directo en el que comentaba, pues eso, que iban a dejar, que desgraciadamente, que tenían que dejar la página web, pues porque las cosas no habían funcionado como ellos querían, ¿no? y bueno, a lo que iba, es que en el foro ese, que tenían ellos, que estaba muy bien también, recuerdo que alguien, que bueno, pues debía controlar más a nivel de programación y tal, decía que había un problema de bases de datos o algo así, no sé muy bien qué sería, pero la cuestión es que había eso, el caso es que lo único que hay hoy en día, para hacer algo similar, es el plugin este, que venden también a través de FxFactory, que te permite recuperar tu línea de tiempo completa, o parcialmente, creo recordar, en Final Cut Pro X, pero de nuevo es lo mismo, o sea, no es lo mismo, o sea, no es el tipo de integración que se quiere, porque eso al final está bien, pues para hacer muchas cosas, o sea, para hacer, para añadir igual mucho grafismo, para, pero es que luego Motion tampoco es, es decir, está muy bien, es un programa que está muy bien, tiene mucha, sobre todo para el precio que tiene, ¿no? Es muy sencillo de utilizar dentro de lo que son ese tipo de programas, pero no cumple, digamos, con las expectativas que tenemos, que tenemos en ese sentido. Para el que quiera saber qué programa es, DAC, ¿cómo se llamaba? Xen Motion, la compañía es Automatic DAC, y tienen varios, tienen Xen Motion, que es para mandar directamente a Motion, Ximport AE, que es para, supongo que es para After Effects, y Mediacopy, que si no me equivoco, creo que son backups. El precio de Xen Motion son 99 dólares. Sí. O sea, y no deja de ser, ya te digo, tienes que hacer varios pasos. Yo, por mi experiencia, porque con Logic, también se supone que con los XML, se supone, entre comillas, es fácil. Yo, mi experiencia es que cuando yo he mandado algún, algún trabajo un poquito complicado a Logic, allí las cosas no furulan bien. O sea, en el cambio, siempre se pierde en algo, se mueve alguna cosa, y me da el miedo, y digo, venga, lo dejo. Prefiero trabajar con Logic aparte, exportar un vídeo, a lo mejor en Logic, ya todo montado, y trabajar eso, que tener el timeline, que sería lo suyo, mandar el timeline de uno al otro, y trabajar así, de esta manera. Pero bueno, veremos que, bueno, son los chañitos, que estamos en la preadolescencia del programa. A ver, a ver, bueno, preadolescencia, no sé en los años que durará, pero bueno, la verdad es que en su día, en la presentación, creo que dijeron que era la base, o sea, era el programa para 10 años, pero a mí me da que va a durar más, la verdad. Así que... Bueno, ¿tendremos podcast, entonces, para tiempo? Yo creo que sí, si no nos cansamos nosotros antes, yo creo que sí. Mira, me acaba de escribir Ismael, para otra cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, me acaba de escribir... Nadie va a decir, ¿nos está escuchando en directo? Lo he pensado, y digo, hostia, le digo, este tiene superpoderes. Bueno, te toca a ti. Pídele otra cosa a Final Cut. Pues, una de las cosas que a mí me gustaría, ¿no? Un poco relacionado, pues, no directamente con lo de Motion, pero creo que, pues en general, que mejoraría, o que yo creo que tiene que mejorar, es la animación con fotogramas clave en Final Cut Pro X, ¿no? La animación con fotogramas clave en Final Cut Pro X es muy básica, hay muchas cosas que no se pueden hacer, bueno, no se pueden controlar las curvas de animación, porque no hay ningún tipo de control sobre ellas, pero me gustaría precisamente que se integrase eso, es decir, que se pudieran controlar curvas de animación, en fin, que la animación fuese un poquito más como es en Motion, como es en After Effects, o incluso como es en Premiere Pro, que sí que tiene eso, que tiene curvas de animación más evolucionadas, por así decirlo. Entonces, es una cosa que a mí me gustaría que se integrase, porque, por ejemplo, hay ciertas cosas, pues, si quieres, mismamente, o sea, algo muy sencillo, que un logo haga, pues yo que sé, un par de movimientos un poco curiosos, algo con una cierta inercia, con un cierto movimiento más fluido, pues es verdad que en Final muchas cosas te quedan súper lineales, hay pequeños trucos para tratar de solucionarlo, pero, pero bueno, pues me gustaría eso, que dijese, vale, pues si voy a animar la posición de un objeto, tengo aquí mis curvas de animación, y tengo una cierta flexibilidad más de la que tengo en Final Cut Pro X. ¿Esto es algo que echas de menos desde las primeras versiones, o es algo que con el tiempo has ido diciendo, hostia, estaría bien que esto... Pues lo he hecho en falta, la verdad, desde las primeras versiones, así que me hubiese gustado que... No es algo, a ver, no es algo en lo que me vaya a la vida, por así decirlo, pero sí que, sí que me gustaría, ¿no? Ya que estamos pidiendo deseos, pues esta es una de las cosas que sí que me gustaría que se mejorasen, la verdad. Vale, pues ahora voy a soltar yo otra. Me gustaría librería o catálogo de looks. Ahora, en la última versión, creo que fue en la última versión, ¿no? La última... Ya podíamos cargar looks directamente, mediante un plugin, guay, pero a mí lo que me gustaría sería tener catálogos, porque está bien cuando trabajas con una sola look, una look para tu cámara, o si te trabajas con dos o tres cámaras, tener esas look, pero por ejemplo, las looks aplicadas a looks, pues si tienes muchas, y te gusta tenerlas, bien ordenadas, que es mi caso, me gustaría tener una librería integrada. Trabajo con otros programas que sí tienen esa librería, pero como te digo, son otros programas, me gustaría tenerlo integrado, de alguna manera, al estilo Apple, al estilo fácil, ¿no? De poder tenerlo ahí, y cargarlo, y ordenarlas, y poder trabajarlas bien. Ya que, por ejemplo, con metadatos es tan potente y demás, pues eso, me gustaría simplemente que las looks, creo que no es, que es algo, que no es pasajero, no es una moda pasajera, es algo que ha venido para quedarse, que usamos, tanto los profesionales, como los no tan profesionales, ya todo el mundo sabe aplicar looks, y nada, simplemente es eso, me gustaría tener, pues una biblioteca, donde poder cargar looks a tiempo real, para ver cómo quedan, por ejemplo. Sí, a lo que te refieres también es, supongo, a tener una pequeña previsualización de las mismas, y poder organizártelas tú por carpetas, y ese tipo de cosas, Sí. Sí, de manera fácil, y no tener que acudir a un plugin. Sí. Sobre todo. Sí, eso me parece muy... Y esta es una de las cosas que yo le pido. Te toca a ti otra. Bueno, pues yo otra, sería que el soporte para ciertos códecs y formatos, y sobre todo, también que no se pierda esa compatibilidad con algunos códecs y formatos. Por ejemplo, pienso en el Blackmagic RAW, que es, bueno, pues uno de los últimos códecs, bueno, de los más interesantes, yo creo que se han sacado. Es cierto que compite un poco con el ProRes RAW, pero teniendo en cuenta que hay, pues, por lo menos sobre el papel, muy buena relación entre Blackmagic y Apple, aunque tengan productos más o menos competidores, ¿no? Como son DaVinci Resolve y Final Cut Pro X, es decir, software de edición de vídeo, vamos, de vídeo profesional, porque es cierto que DaVinci Resolve es, bueno, se está convirtiendo en un, gigante, o sea, no hablo solo a nivel de gente que lo utiliza, sino a nivel de funcionalidad. Tiene ya tantísimas cosas, algunas de ellas un poco pegote, como Fusion, ¿no? Que está integrada ahí un poco como, vamos a hacer hueco entre estas dos pestañas, y venga, lo metemos aquí con Forcex. Pero, pero bueno, me parecería interesante que se integrase el soporte de ese códec, ¿no? Y por ejemplo, también, una cosa que se ha dicho, ¿no? Que, que ha llamado mucho la atención, que es el tema de que, se va a perder la compatibilidad con ciertos códecs, en la próxima versión del sistema operativo, porque son códecs que no están directamente integrados en el código de la propia aplicación, y por lo tanto, dependen de librerías antiguas de QuickTime 7. Y como en la próxima versión de Mac OS, todo va, o sea, todo lo que es 32 bits, va a desaparecer totalmente del sistema operativo, y además, eh, ¿qué era lo que iba a decir? O sea, y además de que se va a perder en el sistema operativo, o sea, no se va a integrar directamente en FanCut Pro 10, pues por ejemplo, los códecs Avid, DNX, HD, van a dejar de funcionar, los que están generados por software, curiosamente, los que están generados por cámara, entonces esto, la verdad es que es una faena, y de hecho a mí, una película que voy a, que tengo que empezar a trabajar en el talonaje, la persona que está haciendo los efectos, me iba a pasar los clips en este códec, o sea, a mí me va a generar un problema, bueno, en realidad no me va a generar el problema, porque esto lo voy a hacer con DaVinci Resolve, se supone, pero bueno, pero aún así, y DaVinci Resolve tiene ese soporte de códec directamente integrado, pero sí que es verdad que, pues yo que sé, igual para alguna cosa, a lo largo del proyecto, lo quiero integrar en Final Cut Pro X, y de hecho, es verdad que para mí no va a ser tanto problema, pero la persona que está montando esta película, que es el director, que por cierto se llama Álvaro, si escucha el podcast le saludo desde aquí, él está montando con Final Cut Pro X, y si actualiza de versión de sistema operativo, si me está escuchando, ya se lo avisaré antes también, por si acaso, por si no lo hace, va a tener un problema, porque claro, bueno, es decir, de cara a meter esos clips en la línea de tiempo, no va a tener esa posibilidad, entonces la gente que a lo mejor tenga esto, se va a ver obligada, o bien a no actualizar, o bien a actualizar de sistema operativo, de Final Cut y demás, pero a lo mejor conservar una copia, de, bueno, pues del sistema operativo actual, o de algún otro anterior que tenga, en un disco duro externo, pues para poder arrancar con él, y poder cargar ese tipo de clips de vídeo, en Final Cut Pro X, que por cierto, esto no solo va a afectar a Final Cut Pro X, sino que va a afectar, a cualquier programa de vídeo, que dependa del sistema operativo, para decodificar esos códecs, como digo, por ejemplo, esto no va a ser un problema, ni para Premiere Pro, ni para Avid, ni tampoco para DaVinci Resolve, porque tienen el código, digamos, de este códec, integrado en la propia aplicación, pero bueno, esta es una de las cosas, que a mí me parece que, de alguna manera, Apple tendría que solventar. Muy bien, otra cosa que voy a pedir yo, y esto es algo que también hemos pedido muchas veces, es el traqueo integrado, o sea, realmente, o sea, me parece, me parece a mí una herramienta, súper útil, que se utilizaría muchísimo, no como lo de, en realidad, de 360 grados, que eso también está muy bien meterlo, y tal, pero eso no lo va a utilizar, mucha gente, al menos, hoy por hoy, que yo entiendo que eso puede ser una apuesta de futuro, pero el traqueo integrado, me parece delictivo, que no esté integrado en el programa, que tengamos que utilizar plugins de terceros, y, por ejemplo, yo no sé cómo funciona Mocha, porque nunca lo he utilizado, pero no sé si Mocha funciona con Final Cut. No, o sea, Mocha, si mal no recuerdo, no tiene, Mocha tenía bastante compatibilidad con Final Cut Pro 7, pero con el nuevo no, pero, es decir, la tecnología de Mocha, sí que está integrada en Final Cut Pro 10, con algunos plugins, es decir, el motor, por así decirlo, de traqueo, pero es verdad, lo que tú dices, que es bastante lentorro, comparado con lo que podemos esperar de rendimiento en Final Cut Pro 10, y además, es una tecnología de tracking, pues eso, de máscaras, de formas y demás, que es similar, por ejemplo, a la que tiene en funcionamiento, quiero decir, a la que tiene DaVinci Resolve, y es verdad, que cuando uno trabaja con DaVinci Resolve, y tiene que hacer un tracking de, pues yo que sé, vas a, a nivel de corrección de color, quieres dirigir la corrección de color al rostro de una persona, pues es una maravilla, hacer una máscara, darle, o sea, es perfecto y rapidísimo, y eso es un poco lo que... El traqueo, sí, tú lo has dicho, el traqueo, a una cara que te detecta los coloretes, los ojos, la boca, o sea, es maravilloso, o sea, es magia, dices, vaya, es magia, ¿y por qué esto no lo tiene Final Cut? y es más, o sea, esa que tú comentas, es la última, bueno, una de las últimas que integró DaVinci Resolve, que como bien dices, es espectacular, pero yo creo que, teniendo en cuenta que Final Cut no llega tan lejos en el talonaje, yo creo que con una, con un tracking de máscaras, que simplemente, bueno, te limitase un poco, es decir, que no fuese a lo mejor tan complejo, pero bueno, que pudieses crear, no sé, círculos y ciertas formas, ¿no? como puedes hacer en DaVinci Resolve, las Power Window, pues sería genial, la verdad. Bueno, volvemos un poquito a lo de antes, a lo mejor no lo puedes integrar, pero, si me pudieras permitir ir a Motion, y hacerlo en Motion, y luego volver... Ojo, pero Motion no tiene eso tampoco, ese es el problema, Motion tiene tracking, pero... No, el de caras no, pero tiene, al menos tiene un tracking, sí, pero es de puntos, sí, los trackings de puntos, o sea, un tracking de puntos está bien, un tracking de puntos está bien, pero no serviría, por ejemplo, para etalonaje y corrección de color, porque lo máximo, o sea, el tracking que tiene Motion está pensado eso, para seguir objetos, y que esos, es decir, para que un texto, por ejemplo, siga un objeto, y luego tiene también el que se llama de cuatro puntos, que está pensado por lo típico, para reemplazar pantallas, carteles y cosas por el estilo, pero no tiene la precisión de una máscara, porque lo que hace es el seguimiento de un punto, y además, te ves limitado eso a un cuadrado. Es verdad, ahora que lo dices, sí que es verdad que tiene un comportamiento, que se llama seguimiento de máscaras, o algo así, o de puntos, pero la tecnología que utiliza es la misma, es decir, tú puedes hacer una máscara de 18 puntos, pero el problema es que cada punto sigue, pues, el lugar donde lo has colocado, mientras que los trackings de máscaras, como el que trae DaVinci Resolve, o el propio Mocha, lo que hacen es detectar todo lo que hay dentro de la máscara, y eso es lo que hace que sea tan preciso, y que incluso la máscara se puede ir deformando en tiempo real, si por ejemplo hay un cambio de perspectiva, cosas por el estilo. Entonces, pues eso, yo pienso lo mismo, que es una cosa que todos estamos deseando que se integre, y que yo, esta sí que tengo más esperanza, fíjate tú, de que pueda aparecer en la siguiente versión. No estoy seguro, no lo sé, lógicamente. La siguiente no sé, que la veremos algún día, yo estoy seguro, porque es algo obvio, y creo que es una herramienta demandada, y que es muy necesaria. Ya, no como tú dices, tú dices que a lo mejor para el tema de color. Yo creo que la idea de Final, es que no pases por otras aplicaciones, para que no te vayas a hacer color en otro lado. Entonces, yo creo que ya actualmente, el traquear algo, y darle color a algo en concreto, yo creo que es algo que ya es muy normal, muy integrado con la edición, en la misma edición. No te hablo ya de, una corrección exhaustiva, como puedas tener en Da Vinci. Una sala oscura, donde te apetece, el rostro de la chica, pues eso, simplemente traquearlo, no tener que hacerlo de manera manual. No sé, me parece obvio, y me parece fácil, que yo creo que cualquier programita ya, cualquier programa de edición, te viene, bueno, a ver, si hay plugins que lo hacen, de hecho. El Premiere es que, hasta tiene lo de poder interpretar, borrar objetos, entonces, ya no te voy a pedir eso, que eso sí que te lo pediría, ¿vale? Pero antes de pedirte eso, te pediría el traqueo. Que lo guay de todo, es que si hay plugins que lo hacen, sé que tú lo puedes hacer. Sí. Entonces, si no sabes hacerlo, pues no sé, compra el plugin, y lo integras. Además, lo que da rabia de todo, es que sabes, que si lo hiciera Apple, lo haría muy bien. Sí, por verdad. Lo haría muy bien, lo haría muy rápido, y porque todo lo que hace Apple, lo integra, lo hace bien. Y que además, que hay una cosa que es evidente, Apple tiene muy buena tecnología de traqueo, y no hay más que ver, por ejemplo, el tema del AR en los teléfonos móviles. Yo creo que casi todos los que estemos escuchando, bueno, nosotros lo estamos grabando, pero los que estén escuchando este podcast, o hayan escuchado el capítulo anterior, probablemente más de uno, habrá experimentado ponerse el Mac Pro virtual, debajo de la mesa, con la aplicación esa, y funciona de maravilla. O sea, a ver, es en tiempo real, y lógicamente no es hiperperfecto, pero vamos, si son capaces de hacer eso en tiempo real, que además es un tracking 3D, que es todavía más complejo, por así decirlo, porque tiene que detectar perspectivas, tiene que detectar, es decir, en esencia, eso es lo que está haciendo el móvil en tiempo real, es, a partir de lo que está entrando dentro de la cámara, está generando, por así decirlo, una escena 3D virtual, y está sabiendo dónde está colocado ese aparato, o por ejemplo, la aplicación esta que tenemos de medida, es que mide desde un punto a otro con el teléfono móvil, que yo no sabía ni para qué. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto eso es muy preciso. No, a ver, efectivamente, no es súper preciso, pero a ver, no es súper preciso a lo mejor en cuanto a la medida, pero sí que es verdad, que si tú coges y pones un punto, sí, es decir, a lo mejor la medida que te dan es del todo precisa, y tú mides tu mesa de esquina a esquina, a lo mejor mide 1,50, porque lo sabes, y te pone 1,45. Eso la verdad es que no me he fijado en esa precisión, pero la precisión de la que sí que hablo, es de que, mientras eso no desaparece de la pantalla del móvil, o incluso a veces aunque desaparezca un poco, sigue estando ahí, es decir, tú sigues moviendo el móvil, y esos puntos siguen bien colocados. Eso quiere decir que en tiempo real, son capaces de hacer esos seguimientos, bueno, pues en el iPhone, y iPad, y demás, o sea que, es decir, tecnología de seguimiento, tienen, y buena, entonces estaría bien, que se aprovechase, para Final Cut, y para los demás programas. Pues a ver, hay que tomar nota, y a ver si lo integran pronto, vaya, como tengo hoy la lengua. Venga, pídele tú ahora otra a Final. Sí, pues la siguiente, que a mí me parece que también es bastante interesante, que se puede hacer, ahora mismo también, con aplicaciones de terceros, sería el, bueno, pues el poder, no sé bien cómo decirlo, compilar, en fin, hacer una exportación de proyecto, por así decirlo, en esencia sería, es que ahora mismo no me sale la palabra, es de esto que la tienes en la punta de la lengua, y no me sale, pero en esencia, lo que quiero decir es, lo típico que se puede hacer en DaVinci Resolve, que tú ya has acabado tu proyecto, y dices, vale, yo ya he acabado mi proyecto, pero quiero mantenerlo, conservarlo durante un tiempo, pero descartando absolutamente todo el material que no se haya utilizado, todos los brutos que no se hayan utilizado, e incluso los que se han utilizado en edición, conservarlos con coleos, es lo que se puede hacer, por ejemplo, con la aplicación, Works for X, la tengo, sí, yo también, sí, además es una aplicación, yo la he comprado en oferta alguna vez, y a mí por lo menos, sé que hay gente que le ha dado problemas, pero a mí personalmente, las veces que la he utilizado, nunca me ha dado problemas, y está muy bien, porque es una forma de rebajar el peso muchísimo de las bibliotecas, de todo lo resultante, y está muy bien, por ejemplo, para integrar FanCAD Pro X, pues yo que sé, de cara, si estás trabajando con un, pues eso, con un colorista, o con alguien que te va a hacer efectos, pues de poder pasar a archivos más pequeños, y estaría bien, además, que esto se pudiese integrar también, a lo mejor, con una conversión de códex, si es necesario, en fin, eso lo tiene DaVinci Resolve muy bien integrado, y la verdad es que es una maravilla, porque puedes pasar de tener un proyecto, que con todos los brutos, y absolutamente todo, te ocupa, yo que sé, 500 gigas, varios teras, incluso lo que sea, una barbaridad, y de repente, cuando dices, no, no, solo quiero conservar lo que he utilizado, y además, convertirlo a este códex, y resulta que te encuentras con, pues eso, te encuentras al final con tu proyecto, con un cierto coleo, para tener un cierto margen ahí, de maniobra todavía, pero con un peso muy, muy inferior, y eso yo creo que es algo, pues que estaría bien, también que se integrase en Final Cut Pro X. Cierto, la aplicación está, así decimos el nombre, lo has dicho tú antes, ¿verdad? Words for X, ¿te dices o cuál? Sí, Words, con X, W-O-R-X-4, X. Sí. Yo creo que ahí me hace falta, me ha hecho alguna cosa rara alguna vez, entonces, suerte que he hecho backups de, no sé, no es muy intuitiva, digamos que no es muy intuitiva, pero es... Sobre todo es que es muy poco flexible, porque en realidad, lo único que puedes hacer es, si mal no recuerdo, decirle, cuánto quieres de coleo en las preferencias, y ya. O sea, creo recordar, de todos modos la tengo aquí, la puedo arrancar, pero creo recordar que no tiene más opciones, y eso al final lo que te hace es, te genera clips de vídeos sueltos, y recortados, por así decirlo, con el coleo que tú le hayas indicado, que es lo que has utilizado en el proyecto de edición, y te genera un XML, que todo eso luego lo puedes recuperar, es decir, a partir de ahí, si no ha habido fallos, lo que puedes hacer es generar una nueva biblioteca, con todo ese material ya recortado y demás. Pero es lo que te digo, a mí personalmente nunca me ha dado ningún problema, pero sí que sé que hay gente que, bueno, pues que sé que ha tenido ese problema, y bueno, pues eso es una de las cosas que a mí me gustaría, que a mí me gustaría utilizar. Sí, y estaría bien que tuviera la opción también, incluso ir más allá, de poder exportarlo, que te diera todo, que fuera la última opción que tienes, cuando ya has entregado un trabajo, y tienes que archivarlo, algo que sería, ¿cómo lo quieres archivar? Pues mira, quiero que me guardes los brutos, o quiero que me dejes esto para tener coleo, quiero que, porque como muchas veces nos metemos en un proyecto, utilizamos lo que queremos utilizar, ya hemos pasado horas viendo en ese proyecto, qué es lo que podemos guardar, y qué es lo que no, utilizamos lo mejor, y entonces no quieres guardar todo lo innecesario. A veces que te puedes tener un clip de 10 minutos, en el que solo usas 3 segundos, entonces no tienes por qué guardar los 10 minutos. Sí, 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 y sobre todo eso que, y que al final es eso, y también de cara a almacenar, ¿no? Yo que sé, programas de televisión, en fin, todo ese tipo de cosas, que bueno, que puedes a lo mejor querer conservar el archivo original, no porque vayas a modificar el montaje como tal, sí, yo que sé, porque en un futuro, pues, quieres mover algo, pero sí, sí, cualquier cosa. En fin, yo creo que es algo, pues bueno, si existen plugins al final, para hacer, u otras aplicaciones para hacerlos, porque está claro que es una necesidad, o algo que mucha gente, que mucha gente quiere. Vale, pues mira, otra cosa que a mí me gustaría pedir a Final, es una gestión más eficiente de los plugins. O sea, yo tú ya sabes que yo soy muy de plugins, tengo muchos. Pluginman. Sí, así me llamas. A mí me gustaría, pues una opción, a mí no me parece muy lógico tener que meterme, para instalar un plugin o desinstalarlo, muchos, tienes que meterte directamente en las carpetas de Final, colocarlo en, sí, colocarlo en su sitio, eso si el plugin no tiene su instalador, pero luego para desinstalarlo, tienes que volver a ir ahí, quitarlo. Sí, y eso también cuando el plugin no es, no es, o sea, cuando no es una plantilla, sino que es un plugin programado, pues como son muchos, ¿no? Los más complejos, sobre todo, yo que sé, Film Convert, Neat Video y todos estos, esos además de la plantilla que tú puedes ver ahí, también tienen su, su, su FX Plug, ¿no? Que es el plugin como tal programado, y ahí efectivamente, ahí sí que no puedes hacer nada, bueno, te puedes ir al FX Plug y quitarlo, yo de hecho con Neat Video lo he hecho alguna vez, pero, que ahora ya no es necesario, ¿no? Con las versiones más actuales, pero con la 3, sí que, sí que, sí que, sí que lo tienes que hacer así, es decir, si tú cargas un proyecto de, de la 3, o sea, de, con Neat Video, y es la versión 3, no tienes forma de desactivar el Neat Video, en toda la línea de tiempo, ya sabemos que Neat Video hace maravillas, pero lo que es en cuanto a rendimiento, se hace que no puedas editar, en tiempo real, o sea, tienes slideshows, siempre es en, lo que es en la línea de tiempo, y la verdad es que sí que estaría muy bien, o sea, que pudieras, no sé, activarlos, desactivarlos, algo inteligente, por lo menos eso es que. me gustaría, por lo mismo que los, que los, que los LUTs, tener una especie de librería, donde yo pueda anular, activar, desinstalar, cuando un plugin de error, es, saber que plugin de error, dónde ha fallado, poder instalar, incluso desinstalar el plugin, sin necesidad de abrir Final, porque hay veces que cuando instalas, por lo que sea, utilizas un plugin, en algún momento determinado, en un clip, mira, pues el Final no le gusta eso, no le gusta ese clip, en ese sitio, y te da error, y te cuelga, y te lanza fuera del programa, vuelves a encenderlo, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, sí, vuelves a encenderlo, nos ha pasado, eso creo, como carga, como carga, el último, el último trabajo que tenías abierto, vuelva a cargar, el mismo, el mismo, el mismo, ay, el mismo proyecto, sí, como tiene el error, se vuelve a colgar, y así continuamente, te tienes que meter dentro de, ahí ya tienes que saber un poquito más de, pues eso, tienes que ser un poquito más MacGyver, pero cualquier usuario normal, empezaría, bueno, escandalizaría, ¿qué coño pasa aquí? ya no puedo entrar al, entiendo que sería un problema, me gustaría poder saber, qué falla, por qué falla, y poder quitarlo, y también me gustaría poder añadir notas, o una selección, en la que tú puedas poner tus plugins favoritos, porque también te habrá pasado, a mí me pasa continuamente, con el plugin de, de viñeteo, sí, cuando cambiaron de idioma, yo el plugin de viñeteo, me vuelvo loco, no lo encuentro, nunca, y tengo que, tengo que poner, en el buscador general, uno en inglés, para que me aparezca, otro de los plugins, que tengo por ahí instalados, que me aparezca en inglés, pero es que en castellano, no recuerdo el nombre, ni recuerdo en qué sección está, sí, hombre, ahora te puedes hacer, las especies, no recuerdo ahora mismo el nombre exactamente, la especie esta de macro, que te puedes hacer tú, es decir, que puedes cargar varios efectos, en Final Cut Pro 10, y guardarlo como un ajuste preestablecido, y eso te puede servir para hacer un apaño, pero sí que es verdad, que estaría bien eso, que realmente tú pudieras decir, sin tener que hacer toda esa historia, decir, vale, este plugin a favoritos, y ya está, y tenerlo ahí. un botón derecho, esto es lo que uso mucho, boom, en títulos, yo siempre, el título que más uso, es el básico, el customizable, pues me gustaría tenerlo, bueno, qué tuve que hacer, tuve que hacer una ñapa, tuve que ir a abrir ese título, en Motion, y en Motion, volver a guardarme el título, en una librería, que se llama, AAA favoritos, para que me aparezca, la primera de los títulos de favoritos, y los títulos favoritos, que más uso, como las capas de ajuste y demás, las tengo igual, las he grabado, y las he guardado en la librería, de AAA favoritos, para que me aparezcan los primeros, para no tener que buscar, bueno, me gustaría algo más sencillito, no tener que duplicar, efectos, o títulos, para poder tenerlos, fácilmente, rápido, y sin tener que pensar en, vaya, como se llamaba, como se llamaba este plugin, sí, sí, no, estaría muy bien, la verdad es que, o sea, es una, es algo que, pues, sería muy interesante, una gestión más, lo que tú dices, por evitar problemas, y por tener las cosas más a mano, pues, otra para ti, pues, esta no es una, directamente de Final, está relacionada con Final, con Final, vamos, pero sería que sacasen, por fin, que yo creo que, que es inminente, una versión de Final Cut Pro X, para iOS, o al iPad OS, que han, bueno, que han separado un poquito ahora, ¿no? O que van a separar en la futura versión 13, pues, porque, bueno, ya se ha demostrado con Luma Fusion, que los iPad son perfectamente capaces de trabajar, pues eso, en edición de vídeo, por potencia, ¿no? Ya sabemos que los procesadores de Apple, para teléfonos móviles, pues, son los mejores, por así decirlo, y luego encima, como realmente iOS está totalmente optimizado para ellos, pues, lo mismo, y, sobre todo, con los iPad Pro, pues, pues, la verdad es que yo es algo que, que tengo ganas, ¿no? Que, bueno, pues, algún tipo de, lógicamente, no el mismo Final que tenemos en el Mac, pensado para esa pantalla más pequeña, ¿no? Pues, con esa flexibilidad que, que, que se le tiene que dar para que eso se, para que ese trabajo en un dispositivo mucho más pequeño sea más o menos cómodo, y que luego, lo que vayas haciendo ahí lo puedas recuperar fácilmente en, en el Final ya gordo, por así decirlo, ¿no? En el del Mac. Entonces, yo, eso es algo que, pues, muchos queremos verlo, y además ahora, por ejemplo, con lo, con lo, lo nuevo que va a salir en, en Mac OS Catalina, que, que, que por cierto, lo quiero probar, pues espero probarlo mañana ya, o pasado, la verdad, en cuanto pueda, me estoy descargando una versión beta, la beta, sí, y, y quiero probar, eh, el sidecar, que es, bueno, pues la posibilidad de que, de utilizar el iPad, junto con el Apple Pencil, como un monitor del, del Mac, y como una tableta gráfica, entonces, tener ahí tu, tu software de edición, digamos, y bueno, pues directamente con el, con el, con el Pencil, ¿no?, poder utilizarlo, no sé hasta qué punto, lógicamente, es decir, va a ser más, yo supongo que esa integración, de alguna manera, la, la tienen que mejorar, en el sentido de que, lo que no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, es simplemente tener, el interfaz de Final Cut Pro 10, en esa pantalla tan pequeña, y luego tener el Mac, aquí aparcado, ¿no?, porque al final, lo que está haciendo, lo que está haciendo tú ahí, es simplemente, eh, dirigir el, el programa, pero el que sigue trabajando, con este, con, con Sidecar, es el Mac, pues claro, una aplicación como Final Cut Pro 10, pues no le veo mucho sentido, directamente a decir, vale, eh, tengo aquí el Mi Mac, de 27 pulgadas, pero voy a ser tan masoca, que voy a trabajar, directamente, en el iPad, no lo veo así, ¿no?, pero sí, desde luego, sí que hay margen, hay para una integración, y sí que hay margen, desde luego, yo creo, para tener, un final pequeñito, por así decirlo, en el iPad Pro, o en el iPad normal, vamos, no hace falta ni siquiera que sea un Pro, para, bueno, poder hacer tus pinitos, e incluso es más, nosotros hablamos, desde nuestro punto de vista, solo de, de Final Cut, pues, en el Mac, que es donde tenemos claro, que lo vamos a seguir utilizando siempre, o casi siempre, pero hay gente, que no quiere un Mac, o que no quiere, o que no tiene ya Mac, o que, o que, o que a lo mejor en un futuro no se lo compra, ¿no?, porque ya hemos visto que, iOS está evolucionando, que ahora ya va a permitir, tener acceso a discos duros externos y demás, y entonces va a haber mucha gente, o, bueno, mucha, yo supongo que es un poco una evolución natural, ¿no?, que, que va a pasar del Mac directamente, que va a decir, coño, pues si es que yo ahora... De hecho, a ver, la idea, la idea de Apple, desde hace muchos años, y es lo que nos están intentando vender, es, con el iPad, no necesitas un ordenador de sobremesa, o sea, están empeñados, en que cada vez, nos metamos más en eso. Sí. ¿Te puede, te puede dar la sensación, porque la interfaz que tiene el iPad, te puede recordar mucho al Mac? No, es un horror. Hay algunas cosas, para algunas cosas sí, para si tú trabajas con Word, trabajas con Outlook, y trabajas con cuatro aplicaciones muy determinadas, sí, con un iPad lo haces perfectamente, pero, para otras cosas, para ejemplo, que yo puedo utilizar un ordenador de sobremesa, no, yo prefiero un sobremesa, de hecho, ni un portátil me vale, pero ellos están convencidos en venderte, que eso se puede hacer con un iPad. Creo que va a ocurrir, porque es la fijación de Apple, va a ocurrir, no sé si ahora... Este es el primer paso, el que ahora saquen el sistema operativo independiente del iPad, no sé si veríamos un Final Cut como tal en iOS, o veríamos como, por ejemplo, la aplicación que tiene Logic, que tiene una aplicación que se integra muy bien con Logic, a mí me encanta, creo que te lo comenté en un episodio pasado, que me vendí mi teclado MIDI, porque con el iPad ya no necesitaba el MIDI, porque para tocar cuatro teclas, y te digo cuatro, puedes tocar bastante más, o personalizarlo con un mezclador y demás, vale estupendamente para tener como una segunda pantalla, además una segunda pantalla para el iPad, que no necesitas una segunda pantalla grande. Sí, a ver, yo lo que pasa es que... Tú imagínate poder trabajar en el iPad, o sea, perdona, en el Final Cut, estar editando, y que, por ejemplo, para un director, y que el director esté en un sofá sentado, en la pantalla viendo el metraje final, o sea, utilizándolo como de monitor de referencia. Un ejemplo. Sí, o sea, yo un poco, la idea que, o sea, por un lado yo es lo que te digo, de todos modos, o sea, yo creo que hay lugar para las dos cosas, es decir, para que en el iPad puedas utilizar, es decir, que lo puedas utilizar como un complemento para Final Cut Pro, en el Mac, ¿vale? Que es un poco la idea de Sidecar, pero yo creo que también hay espacio para un Final Cut Pro, en el iPad, porque bueno, yo además, eso es algo que hablé contigo, cuando te compraste el MacBook Pro antes, te dije, bueno tío, pero instala ahí el Final, si utilízalo un poco, no, no tío, no jodas, si es de 13, no puedo, aquí no veo, pero bueno, que hay mucha gente que ya se ha acostumbrado tanto a las pantallas, yo también flipo con eso, ¿vale? O sea, que haya gente que diga, no, mira, yo el Mac ya lo tengo aparcado, no lo uso para nada, hostia, yo me acuerdo, o sea, yo ya por fin, a mí me ha costado mogollón acostumbrarme al iPad, porque yo me acuerdo cuando la gente decía, wow, de puta, los vendías, sí, 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 tú llevas uno y lo vendías, no, yo me he comprado dos iPads, uno lo vendí, perdón, yo he tenido, no he vendido dos iPads efectivamente, y otro lo compré y lo devolví al día siguiente, dije, es que esto no, no le acabo de pillar yo el punto, y me acuerdo cuando salió la aplicación esta, la de archivos, la gente, wow, esto está de puta madre, ya con esto, y yo no entendía el concepto del iPad de que los archivos de una aplicación están dentro de esa aplicación, y que, o sea, me parecía todo, digo, esto es una locura, digo, esto no tiene sentido, es verdad que cuando te acostumbras, a mí me sigue pareciendo muchísimo más incómodo que un ordenador normal y corriente, pero bueno, pero te da una cierta flexibilidad más, y ahora que va a haber discos duros externos, pues todavía más, y para mí, para mí el iPad puede servir para reemplazar un ordenador para un crío, para una persona lo que tú dices que no tenga muchas exigencias, para muchas cosas de esas incluso creo que para mucha gente puede ser el ordenador, entre comillas, es ideal, porque además es un ordenador donde no la puedes liar, o sea, aquí no puedes cargarte nada, ni puedes instalar nada, formatear algo, sí, o sea, no puedes, no puedes, vamos, no, te quiero decir que no hay mucho margen de maniobra para romper nada, pero, estropear, que yo decía, a nivel de sistema operativo, entonces para mucha gente yo creo que sí que puede estar bien tener un iPad y ya está, pero, pero desde luego para, bueno, pues para los que nos sentamos delante del equipo, trabajamos con él y, y queremos, pues eso, te vas al Finder y dices, todos estos ficheros, venga, a este disco duro, esto, en fin, o sea, yo creo que un ordenador a día de hoy sigue siendo insustituible en eso, pero sí que creo, desde luego, viendo el potencial que tienen los iPad en cuanto a potencia bruta, por así decirlo, de rendimiento, y en cuanto a posibilidades, en cuanto a, bueno, pues lo bien integrado que está el Apple Pencil con él, ¿no? Y de hecho ya hemos visto, bueno, que hay ilustradores que en el iPad han encontrado, vamos, o sea, para ellos es una maravilla, o sea, de pronto tener un Aguacom portátil, por así decirlo. Bueno, yo uso el programa Procreate, que es el de dibujo, yo no lo uso para dibujar, yo dibujo fatal, pero lo uso para, sobre todo para hacer storyboards y demás, es una maravilla, es una maravilla. Sí, sí, yo lo tengo también, y la verdad es que es, o sea, de hecho yo hasta hace poco tenía el, no tenía el Apple Pencil, tenía el, ¿cómo se llama? El crayón, este que sacó Logitech, porque me lo compré además de oferta en el Black Friday, y en lugar de 99 me costó, o sea, el precio oficial creo que son 69 o 79, la cuestión es que a mí me costó 49, y dije, mira, tal, me quedo con este. Pero luego es verdad que al tacto en la pantalla, pues, me gustaba menos que el Apple Pencil, y me compré un Apple Pencil ayer justo, además con la idea también del curso de LumaFusion, y la verdad es que es una maravilla. Hay que decir también que el nuevo ese magnético está muy bien, este, lo del pincho este que tenemos atrás, es un poco, es de estas cosas como el ratón que se carga al revés con Apple, ¿no? Es un poco ortopédico, por así decirlo, pero bueno, a pesar de ello... Sí, da miedo, cuando lo pones a cargar ahí, da miedo porque dices, hostia, no, que no lo toque nadie. Sí, sí, no, acojona, o sea, cuando pones eso ahí, te da miedo de verdad, o sea, yo de hecho, me sorprendí, yo sabía, había visto en Amazon adaptadores para ponerlo en el Apple Pencil, y conectarlo al cable, a un cable Lightning normal, y yo pensaba que eso no venía de serie, y cuando lo abrí lo vi, dije, sí, sí, no lo sabía, pues eso yo no lo sabía, y de hecho me alegré. Lo bueno es que se cargue enseguida. Sí, sí, no, eso es lo bueno. creo que dicen que con, no me acuerdo cuánto era, no sé, con dos minutos o no sé cuánto era, tenías 30 minutos luego de uso o algo así, o sea, que la verdad es que no, vamos, yo creo que es difícil quedarse sin batería, o que si te quedas sin batería en él, sea un drama, pero bueno, así que yo, esa es una de mis apuestas, un Final Cut Pro para iOS me encantaría, y si ya sacasen un Motion pequeñito, vamos, genial también, así que... Pues ahí ya te pasas, yo creo que ahí ya te estás pasando. No, pero hay, es que yo creo que hay un cierto margen, a ver, no para hacer un Motion completo, ni para hacer un After Effects, ni nada de eso. No, no, cuando digo pasando, porque yo creo que ya estás pidiendo... que bueno, pero bueno, sí, bueno, pero ya veremos. Hay mucha gente, bueno, hay mucha gente, yo lo he leído, no mucha, pero vamos, lo he leído a algunas personas que dicen que en realidad Apple está retrasando todo esto porque básicamente no quieren aplastar a la competencia, es decir, quieren que vayan saliendo, por ejemplo, programas de edición de vídeo para iOS, que de momento pues está LumaFusion, ha habido alguno más, pero yo creo que han ido desapareciendo por el camino, y está también ahora el Premiere Rush este, que es súper básico, pero en realidad por detrás de Premiere Rush está funcionando el motor de Premiere completo, que es curioso. Y bueno, ya se vio la presentación de aquella de los iPad Pro, de los últimos con Adobe, con Photoshop y tal, y es que realmente son dispositivos, bueno, pues que si se utilizan de forma inteligente, yo creo eso, que para los profesionales no pueden reemplazar su, es decir, no creo que alguien diga, bueno, pues mira, vendo mi ordenador y a partir de ahora Photoshop solo en el iPad, pero desde luego como complemento, me parece muy bueno, porque es que además la ventaja al final... Y si eso ocurriera, el problema yo creo que no sería el hardware, bueno, el problema sería la pantalla, yo creo que, porque llegará un momento en que sí será sustituible, o sea, podrás trabajar una cosa con la otra, el problema es que la pantalla es pequeña. Sí, 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 a eso me refiero, o sea, me refiero a la pantalla y al hecho, bueno, ahora también se ha integrado la... en la próxima versión no se va a poder utilizar ratón y ese tipo de cosas, pero hombre, está claro que al final, no sé, porque no te van a hacer un iPad de 27 pulgadas, no tiene sentido, o sea, aparte que no sé cómo lo tendrían que... vamos, que eso se doblaría, pues eso, sujetándolo por una esquina, pero sí quiero decir eso, o sea, potencia desde luego por potencia no es, o sea, está claro, yo no sé hasta qué punto estas cifras que nos dan de GeekBank, de que bueno, pues resulta que el A12 Fusion es como un i7 de no sé cuánto, yo no sé hasta qué punto eso es verdad o es mentira, supongo que GeekBank ya tuvo en su pasado, bueno, pues ciertas... en la época digamos en la que Apple seguía, todavía con procesadores PowerPC, sobre todo con los G4, daba cifras que no se correspondían con la realidad si comparabas el rendimiento con procesadores Intel, los procesadores Intel en la época en la que Apple, antes de pasar a Intel, digamos Apple, tenía los G4 en los portátiles y en algunos sobremesas como el iMac, bueno el iMac luego se pasó al G5 también vamos, y luego el PowerMac G5 como se llamaba en aquella época, tenía los G5 también, pero nunca consiguieron meter un G5 en un portátil, porque nunca consiguieron bajar ni el consumo ni el calor lo suficiente como para hacerlo viable, y vamos, el rendimiento de los G4 en los portátiles era paupérrimo, con un Final Cut por ejemplo no se notaba tantísimo, porque bueno, pues estaba muy bien optimizado, pero yo recuerdo por ejemplo haber utilizado After Effects en algún equipo de esos, y decía, hostia, es que cualquier chorradita, vamos, hace que se ponga, vamos, era muchísimo más lento en esencia, y GeekBank cuando tú veías los resultados decías, bueno pues es que no hay tanta diferencia, pues sí que la veía luego en la realidad, entonces bueno, pues eso que no, dime, dime, no te voy a decir que ya está, vamos, que pases tú ya a la última, porque si sigo hablando de esto al final nos... Vale, yo voy a pasar a la última que tenía, y ya con esto iríamos 10, hemos hecho 5 cada uno, yo lo que pido es mejor edición de audio, o sea, creo que es la asignatura pendiente, donde no hemos visto una evolución muy clara, desde que comenzó Final Cut, no le ha hecho mucho caso al audio, el audio para mí es el 50%, para mí no, y para mucha gente es el 50% del vídeo, y por ejemplo encuentro que cuando, yo tengo una biblioteca de efectos de sonido muy amplia, muy amplia, desde canciones instrumentales, a efectos de sonido, efectos para trailers, tengo que utilizar aplicaciones de terceros no integradas, con Final Cut, a modo de biblioteca, antes usaba iTunes, pero cuando empiezas a tener una biblioteca muy grande, iTunes es lentísimo, entonces me encantaría, pues lo mismo que tiene la biblioteca integrada de efectos, poder elevarlo un poquito más, poder hacerlo un poquito mejor, porque también que cuando tienes ahí los efectos, o sea, eso tarda una barbaridad en cargarse, me gustaría que tuviese alguna manera de integrar metadatos en los audios, es bastante complicado, y luego, que también te permitiese hacer cosas en el audio, por ejemplo, la Adobe Audition tiene una opción que me encanta, de hecho, la he usado varias veces, que es cuando tú quieres, tienes una canción de dos minutos, y lo quieres acortar a un minuto, pues normalmente en Final lo que hago es cortar, pegar, empalmar, pero luego con Sayo en Roar, es complicado hacer que cuadre todo, que no se note el empalme, pues Adobe Audition tiene una opción, que tú le das la canción, le dices exactamente lo que quieres que dure, y te hace el empalme, pero es mágico, o sea, volvemos a decir a lo mismo que hacía antes, lo que hablábamos de borrar objetos, lo hace de tal manera, que dices, tío, yo, que tú sabes que soy músico, que vengo de la música y tal, escucho esos temas, unos temas que dices, empalmes imposibles, y tú dices, no se nota en absoluto, o sea, que algoritmo, o sea, no coge Adobe Audition, simplemente coge el audio, te pego aquí un corte, te lo coloco, y si había una trompeta, se oye como el corte de la trompeta, no, no, no sé cómo se hace, pero se integra perfectamente, sí, es que, pues oye, me encantaría eso, Adobe la verdad es que bueno, pues con las cosillas que tiene, luego es capaz de hacer esas, sacar de repente esas pequeñas herramientas, y esas pequeñas cosas, que pues eso, que parece magia, como lo que tú dices, lo de quitar objetos, como fue en su día, por ejemplo, el estabilizador, que integraron, ¿no?, que el Warp Stabilizer, este, el Tracker 3D, por ejemplo, es decir, en Fusion, tú ves el Tracker 3D de Fusion, y el de After Effects, y el de Fusion parece mucho más avanzado, y en el fondo lo es, pero la facilidad que tienes con el Tracker 3D de After Effects, es impresionante, o sea, tú le haces el seguimiento, aunque le hagas una máscara, si hay algo un poco complicado, es que te lo hace todo solo, y luego, pues bueno, puedes poner ahí un texto, en fin, lo que quieras, e incluso, como tiene luego la integración también con Cinema 4D, a nada que sepas manejar un poquito la aplicación, pues puedes hacer, yo que sé, meter un texto 3D, en fin, cosas que, textos 3D, por cierto, After Effects tenía, pero los quitaron, vamos, lo dejaron, dejaron de darle soporte a esa parte, creo que lo mantiene, pero de forma residual, pero integraron esa, ese, pues esa, esa posibilidad, de trabajar con Cinema 4D y After Effects a la vez, y, y la verdad es que Adobe, pues tiene esas cosillas también, que, que de repente te saca cosas, que cuando ves las demos, dices, joder, es que es magia, o sea, es un click, y ya está. y luego también ves, pero luego también ves cosas como, no sé, o sea, las opciones que tienes en los plugins, en los plugins, en la sección de audio, pues oye, pues no sé, no tienes, no, alguna opción tipo, poder eliminar sonidos, poder mejorar el audio, pero, el audio real, el audio de, o sea, no el audio de música, porque muchos de esos plugins son, plugins heredados de, de, de Logic, que es para, pues son plugins, pues para música, pues añadir una reverb, tal, que eso está muy bien, pues yo si lo que quiero es quitar un sonido concreto, que se me ha colado en un audio, tengo que, tengo que utilizar un programa, como los de Izotope, el RX, que es increíble, pero es carísimo, y que por una especie de diagrama, de, un dibujo que te hace del audio, poder eliminar un sonido en concreto, la representación espectral, creo que se llama algo así, sí, es magia, volvemos a lo mismo, es magia, es decir, ah mira, aquí suena, cuando yo hablo suena el móvil, pues veo en la onda, en el, en lo que tú dices, en el, en el dibujo, en el espectral, ¿no? en el dibujo espectral sería, creo que sí, que se llama así, no estoy seguro del todo, pero creo que sí, que se llama así, veo el dibujo de la forma del, del, del móvil, de la llamada del móvil, y con un lápiz lo borro, eso es, sí, en esencia lo que haces eso, es quitar sonidos, sí, porque al final, cuando tú quitas ruidos de Final Cut Pro X y tal, se basa en frecuencias, en nivel de volumen y eso, y al final te cargas el audio, está claro, o sea, haces que se degrade la calidad un poco del audio, ¿no? Es igual que cuando tú aplicas el típico efecto de quitar ruido de fondo, es que el, ese, ese efecto no es inteligente, no es, no es un efecto que diga, ah, coño, que esos críos que estaban gritando por detrás, no eras a quienes querían, no, o sea, se basa en el nivel de volumen y en las frecuencias, entonces, siempre degradas un poco la calidad del sonido, y la verdad es que sí que estaría bien, porque, además de hecho, la primera versión, bueno, y es lo que se han mantenido desde entonces, tiene esa especie de herramientas automáticas, ¿no? Lo de las mejoras automáticas, de que te iguala los volúmenes, Que funciona un poco como un compresor, pero es horrible, sí, sí, no, no, por eso quiero decir que, que hubo una especie de primer intento, algo más, es verdad, o sea, que ahí se podría haber mejorado mucho, o sea, sí que estaría bien lo que tú dices, o sea, que realmente, dentro del inspector, cuando te vas a la sección de audio, te apareciese en una serie de herramientas, pues eso, básicas, básicas, eso es, básicas, pero potentes a la vez, y sencillas de utilizar, que te permitiesen hacer las cuatro cosas, pues por ejemplo, yo que sé, lo mismo que hablamos de los plugins, los RX, los elements estos, que por cierto, el otro día estaban a 10 dólares, otra vez en BH Photo, que son cuatro plugins, Sí, creo que me los compré, me los compré por cuatro dólares, o cinco dólares, ¿eh? Sí, sí, yo pagué, además una oferta que tú me avisaste, sí, yo los compré un poco más caros, pero también me costaron baratillos, cuando los compré, y, y la verdad es que tener, por ejemplo, pues eso, esas cuatro, cinco, seis herramientas, fundamentales, para cualquier editor de vídeo, pues estaría muy, muy bien, la verdad. Sí, yo creo que es algo, como, pues lo que hablamos antes del traqueo, yo creo que es algo esencial, en el vídeo, y que no se ha tocado, se ha, se ha olvidado completamente, pero también a los usuarios, ¿eh? No veo ningún usuario demandando esto, de hecho, hay una solo, hay una compañía, que es la de, ¿cómo se llaman estos? hay una compañía de los que hacen, que hacen plugins, que son los únicos que hacen plugins de audio, que yo conozca, ¿eh? Plugins de audio específico para vídeo. Que creo que sé cuál dices, pero tampoco me acuerdo el nombre ahora, que es una de las clásicas, dices, tú que haces plugins, ¿qué? Crumpelpop. Eso, eso es, sí, no me salió el nombre. Crumpelpop, tiene un montón, tiene un montón, tiene, para poder aclarar la voz, para denoiser, para quitar, de verdad, no son muy buenos, lo cierto es que, yo los que he probado, no han mejorado nada, y al final he dicho, oye, mira, mejor dejo el audio tal cual, lo dejo el audio mal, pero por ejemplo, los izotope, sí lo hace muy bien, sí lo hace muy bien. Lo que pasa, entonces, no sé, yo creo que, yo lo que te voy a decir, que a mí con los izotope, lo que me pasa es que, suelo tener muchas veces problemas de estabilidad, que me dijeron, en una época, se cuelgan, sí, a mí me comentó un tipo por Twitter, y luego vi además, había una página, estás en GitHub o algo de eso, que era un problema con las tipografías, o algo así, aunque parezca curioso, que si había tipografías de estas problemáticas en el sistema, que no sé por qué hacía que ese plugin se colgase, pero sí que es verdad que yo con ese plugin lo he pasado mal, también, o sea, yo ha habido, me acuerdo un proyecto en concreto, en el que tuve que utilizarlo mogollón, y era un tostón, o sea, era un tostón en el sentido de que, tocándolos ya, se colgaba muchísimo, y sin tocarlos incluso ya, cuando ya lo tenía afinado, por así decirlo, en reproducción más de una vez, también me llevaba sustos y se colgaba, pero bueno. Para mí es un plugin que para mí es una espada, o sea, lo saco cuando sé que hay una guerra, o sea, cuando tengo que matar a alguien, porque si no, es el audio, tocar el audio sin tener un control, sin un conocimiento absoluto, me da mucho miedo, y porque no hay nada, no hay nada lógico, o sea, es para mejorar, a veces para mejorar un audio, necesitas una mezcla de cuatro o cinco plugins, sí, 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 en el orden adecuado, entonces, si no utilizas el orden adecuado, al final te puedes tirar una tarde ahí, intentando mejorar un audio, crees que lo tienes bien, y dices, a ver cómo sonaba antes, y dices, no, pues antes sonaba mejor, sí, es que además, y acabas quitándolo, sí, es que yo creo, cuando trabajas el audio, es un poco como te pasa a veces con la corrección de color, y es que, te empiezas a acostumbrar, yo creo que los oídos empiezan a acostumbrar, a mí eso, por ejemplo, me pasa mucho con el, con el ecualizador, en Final Cut Pro X, con el Channel EQ, que empiezas a tocar, empiezas a mover, empiezas a tal, y si no eres un técnico de sonido, vale, más o menos, si lo has estudiado un poco, te sabes un poco la teoría, pero ya dices que empiezo a tocarlo, empiezo a tocarlo, empiezo a tocarlo, y de repente digo, lo que tú dices, digo, esto está mejor de verdad, de verdad, y de repente escuchas el, desactivas el efecto y dices, pues no, vale, ha mejorado en un pequeño aspecto, pero por otro lado suena mi voz más metálica, o suena la voz más metálica, o he amplificado, yo que sé, en fin, que lo que tú dices, que no, que el resultado no es bueno al final. Cuando ocurre eso, mi consejo es, yo, persona que me he pasado mucho tiempo, en estudios de grabación, con tema de sonido, mi consejo es, a eso se le llama, viciar el oído, o en vídeo podría ser, viciar la vista, lo mejor es apagar, irte a tomar un café, luego volver, y ver si de verdad, la mejora es sustancial, si merece la pena o no, porque cuando estás trabajando en él, empiezas a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y no te das cuenta, lo estás estropeando, o ya te suena bien lo que estás haciendo, pero lo quieres hacer mejor, y continúas, y ya, lo que estás haciendo es lo que tú decías antes, degradarlo. Sí, sí, y yo creo que, por eso te decía, lo de corrección de color, yo creo que pasa a veces también, que empiezas a retocar el, yo qué sé, yo creo, por ejemplo, sobre todo pasa con pieles, y cosas de esas, empiezas a retocar una piel, y te vienes arriba, y empiezas igual, y dices, ay mira, es que esta tiene un poco de magenta, tiene un poco de tal, empiezas a retocar tal, y de repente, te vas, yo qué sé, tres clips más allá, ves cómo está, yo qué sé, la cara de esa misma persona, con otra iluminación, lo que sea, vuelves a tal, y dices, hostia, es que lo he puesto muy naranja, y es porque yo creo que también, es eso, los ojos se van viciando, lo mismo, te vas acostumbrando a verlo así, y lo que tú dices, si te vienes arriba, pues puedes acabar, pues eso, con, con la chica de la batalla, sí, o sí, o con naranjito, o algo de eso, o sea, acabas poniendo a la gente naranja, y cosas de esas. Nada, yo creo, bueno, ahí tenemos diez, yo creo, esas serían las diez más importantes, otras cosas que sí que me gustaría así pasar, comentar así un poco por encima, me gustaría más opciones de color, que yo creo que eso va, eso es los, la captura de pantalla, que se coló por ahí, es algo que parece que va a ser, va a venir en la, en la, en la nueva actualización, y algo que también sí que me gustaría, es que, los que trabajamos con un segundo monitor, pues poder tener un segundo monitor, poder personalizarlo un poquito, no, creo que solo te dan tres opciones, no puedes poner las herramientas que tú quieres en el segundo monitor, sí que me gustaría poder elegir, que es lo que quiero en el segundo monitor. un poco más de flexibilidad en ese sentido, sí, sí, siempre vendría bien. Yo lo, a mí por Final Cut estaría bien ahí, no sé si quieres añadir algo más, con alguna de las aplicaciones. que lo tenía aquí en pantalla, y ahora no lo he visto, un, bueno, pues un, un usuario de Laurindel, es el, su nick en, en, en Twitter, que lo he, lo he preguntado hoy, y es el único que me ha respondido, así que, pues la gente está contenta con lo que tiene, ya, eso parece, sí, él me ha dicho, por ejemplo, que una cosa, y la verdad es que eso estaría bien, se puede añadir con el, ahora también otra cosa, se me ha ido, de hecho hice un tutorial sobre eso, básicamente él dice tener reglas y guías en los visores, pues de cara a, bueno, pues alinear títulos, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que con Final Cut Pro X no las tenemos directamente, y con el plugin, o con la aplicación externa, que si la encuentro por aquí, lo diré. Yo tengo una, ¿cuál? Yo tengo una que me va muy bien, es una de un chico que se llama, que empezó siendo youtuber, creo que sigue siendo youtuber, lo que pasa es que los vídeos de él no los sigo, y de cuando en cuando hace plugins que están interesantes, sencillitos, los típicos plugins con una buena idea, yo utilizo de él, él se llama Brett FX, me suena así, no sé si lo conoces. sí, creo que sí, además creo que tiene una pequeña página donde vende algún plugin, eso, sí, sí, son muy baratitos, no sé si a lo mejor son cuatro dólares o cinco dólares, y él tiene uno de, una regla, o sea, una regla para cuando trabajas, por ejemplo, con títulos, que a mí es algo que cuando me toca trabajar con títulos, te tienes que poner en el visor de Final los horizontes, te tienes que marcar los horizontes, pero claro, si necesitas algo más, una cuadrícula, algo más trabajado, porque tienes que meter texto, alguna imagen, algún PIP, alguna imagen en PIP, y lo quieres tal, este plugin en concreto, que vamos a poner en las notas del programa, porque lo buscaré, este va muy bien, vale, y yo iba a comentar también que eso lo permite hacer con ciertas limitaciones, porque no es ni muy flexible, ni especialmente preciso ni nada, el Command Post también permite hacerlo, con su por posición, que se llama, y, es decir, no son guías a las que puedas, no son guías dinámicas, ¿no?, de las que tú arrastras algo y, clac, te lo encaja solo, pero por lo menos sí que te permite sacar unas cuantas guías y tener una referencia, ¿no?, sin que eso, yo creo que eso no se puede hacer, eso de que te las encaje, yo creo que eso no se puede hacer, no, no por eso, de momento no se puede hacer, por eso comentaba este, Laurindel, que, pues eso, que estaría bien, que se integrasen esas reglas, por cierto, se llama Pablo, lo estoy llamando, Laurindel, es el nick que tiene en Twitter, decía eso, y luego otra cosa que me decía, era, mayor flexibilidad para gestionar los materiales, algo tipo a la vista libre de Premiere, que en esencia es que tú dentro de la, del explorador, donde tienes, pues las, bueno, todo el material, ¿no?, dividido en colecciones de palabras clave y cosas de esas, pudieses a veces reorganizar, ¿vale?, los vídeos ahí antes de llevarlos a la línea de tiempo, a modo de storyboard, es decir, que si tienes los clips de vídeo, por ejemplo, tú puedes elegir ahí organizar por fecha, por nombre, es decir, que te los ordene por eso, ¿no?, pero que al mismo tiempo tuvieses, por ejemplo, una última opción que fuese, yo que sé, libre, y que pudieses coger, y si tienes en una colección de palabras clave, 10, 12 clips, ¿no?, que van a ir un poco en el orden que tú quieras, poder recolocarlos en toda esa zona, en el orden secuencial que tú quieras, antes de llevarlos a la línea de tiempo, incluso antes de marcar rangos o lo que sea, entonces yo creo que eso también sería, sería interesante, ¿no? Pues sí. No es, no es, no es la, en fin, es lo de siempre, o sea, al final son pequeñas cosas, algunas de ellas más grandes, ¿no?, pero son de esos pequeños toques, pues bueno, cosillas que al final vienen bien, y que, y que bueno, que añaden flexibilidad y comodidad al trabajo, entonces la verdad es que eso me parece una buena idea, y luego la verdad es que no recuerdo si en Facebook nos habían comentado alguna cosa en cuanto a añadir, sí, comentaba alguien, que por ejemplo, pues que él había tenido algún fallo con algunos MXFs, y que, bueno, pues la había, que eso, el trabajo con MXFs es que, pues eso, en su caso en concreto, vamos, pues que estuviese un poquito mejor integrado, y yo creo que no me han dicho nada más por aquí, o sea que, esas cosillas. creo que algunos comentarios que han hecho son, pues cosas que también pedimos nosotros, porque lo que pedimos nosotros, muchas, vienen de la primera versión, o sea, cosas que dices, no creo que tarde mucho en sacar esto, y claro, ya te digo, pasados ocho años, dices, oye, pues ya, a lo mejor estoy perdiendo incluso la esperanza, de que esto aparezca algún día por aquí. Sí, sí, no, por eso, y de hecho este Pablo también comentaba lo de Motion, que pues, él suele trabajar bastante con Motion, y, es que me parece un vídeo. Sí, 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 pues sí, la verdad es que sí. No sé, ¿quieres comentar alguna cosita más? Sí, bueno, pues ya que estamos pidiendo deseos, yo tendría dos para Motion 5, así los primeros que me han venido a la cabeza, uno de ellos sería, pues, ya que hemos hablado de trackers, que hubiese un tracker 3D, es decir, que, bueno, pues eso, que a partir de una escena pudiésemos generar una cámara 3D, y que, bueno, pues pudiésemos integrar títulos y demás en escenas, ¿no? O sea, títulos 3D y cosas de esas en nuestros vídeos, porque es algo que se puede hacer también más o menos mediante plugins en Final Cut Pro 10, o utilizando aplicaciones externas. Con M02, ¿no? Con el M02 de Motion FX. No, pero ese no tiene tracker, ese no tiene tracker. No, no, tracker no, sí, es verdad, puedes generar la escena, pero no tiene el tracker, es verdad. Claro, o sea, yo en realidad no me refiero al hecho de que en Motion se puedan meter muchos objetos 3D ni nada de eso, pero un tracker 3D en esencia es lo que te permitiría, por ejemplo, pues hacer lo típico de que, yo qué sé, si tienes un plan en el que alguien va caminando por una calle, pues que de repente de la sensación de que en medio de la calle hay un pedazo de título de la leche, y se va acercando a él, y que todo eso vaya respetando los movimientos de cámara. O sea, el tracker 3D en esencia, o sea, cuando se hacen los trackers 3D, para que, bueno, para explicarlo rápidamente en esencia es eso, o sea, lo que hace el programa es, a veces, pidiéndote una serie de datos antes, Como por ejemplo, yo qué sé, tamaño del sensor, objetivo utilizado, o sea, distancia focal y ese tipo de cosas, a partir de ahí, teniendo en cuenta los elementos que ve en la escena, genera una especie de escenario virtual 3D, y una cámara 3D, que representa los movimientos de la cámara real con la que se ha grabado esa escena. Entonces eso da mucho juego, ¿no? Pues para hacer cosillas que quedan muy espectaculares, y que con estos trackers 3D son muy sencillas de integrar, y por ejemplo, es lo que comentaba, Fusion lo tiene, pero es muy complejo para el usuario medio, yo lo he explicado en el curso que he hecho, pero el que lo haya hecho el curso, o el que lo haga, ya verá que no es algo súper sencillo, y además, como no es sencillo, falla a veces, es más complicado conseguir el resultado, final, y en cambio Adobe, pues ha conseguido tener un que se llama Camera Tracker, que funciona de maravilla, y es súper sencillo, o sea, y es muy raro que falle además, o sea, si en más caras los cuatro cosas que se puedan mover, si es que hay mucho movimiento, y tal, lo hace de maravilla, entonces, a mí eso es una de las cosas que me gustaría, y otra que me gustaría también mucho en Motion, habría más, pero otra de las que creo que es necesario, esa sí que creo que es necesario, es un mejor desenfoque de movimiento, porque el desenfoque de movimiento que tiene Motion, es muy poco realista, simplemente duplica los elementos a la misma distancia, con un poquito menos de intensidad, entonces, si quieres conseguir desenfoques de movimiento vistosos, tienes que crearlos de muchas muestras, y eso lo ralentiza mucho, en cambio After Effects también tiene un desenfoque de movimiento muchísimo más realista, y que funciona mucho mejor, entonces es una de las cosas que... Ah, pues nunca me había, nunca me había, la verdad es que nunca me había percatado, pues sí, o no me había fijado, o no echaba, no echaba de menos otro tipo de desenfoque de movimiento, pues sí, sí, la gente de hecho que trabaja en Motion Graphics, si tú le enseñas a alguien una animación en Motion, un poquito compleja, lo podrá distinguir enseguida, o sea, no es un Motion Blur bueno, o sea, es un desenfoque de movimiento bastante arcaico, diría yo, bastante anticuado. Vale, pues bueno, yo creo que ya, vaya, dos horas y... 22 minutos. Sí, y 23 tengo yo, o sea, más lo que podamos cortar por aquí y tal, pues que vamos a cortar poco, nos ha salido un podcast bastante largo, era la intención, porque más o menos calculábamos que íbamos a estar dos horas, porque la primera opción fue incluso de hacer, cortar el episodio en dos, y hacer cinco cosas que pidíamos a Final Cut, y en el episodio siguiente otras cinco cosas, pero hemos dicho, mira, aprovechando los ocho años de Final, vamos a centrarnos solo en Final en el episodio. Sí, exacto, así que, bueno, para algo se llama el corte final, el podcast. Muy bien, claro, pues entonces, ¿tienes alguna cosita más que añadir? Bueno, que la gente esté un poco atenta a mi página web, canal de YouTube y demás, porque, bueno, habrá una pequeña sorpresa, no para todo el mundo, habrá gente, sabiendo cómo son las cosas, habrá gente que igual incluso se puede llegar a cabrear, pero bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Para, pues eso, para los usuarios de Final, o los que quieran llegar a serlo, así que, bueno, pues que estén un poquito atentos. en las notas del programa ponemos toda la información, toda la manera de linkar con Jesús, en todas las redes, conmigo también, por si necesitas cualquier cosa, cualquier consulta ya sabéis dónde hacerlo, y nada, si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, que sepáis que dándonos cinco estrellas, si creéis que las merecemos, comentando o compartiendo este podcast, nos ayudáis enormemente, no olvidéis suscribiros en la plataforma que más uséis, para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo, y si queréis contactar con nosotros, estamos en Facebook, buscando El Corte Final Podcast, o mandando un mail a elcortefinalpodcast.gmail.com, ya sabéis que todo esto y mucho más, lo tenéis en las notas del programa, hasta la próxima. Venga, un saludo a todos, hasta luego.